conduce bus, ni hoy está en semana larga, fíjate, ni tampoco vende queso, me dijo que como que trabaja en un tema de construcción y le toca estar vigilando ya él creo que se ha hecho acreedor de una gorra, bueno ya Belén creo que pasó por la de ella, este señor Juan Contreras tengo que hablar con él seriamente GACBX creo que es Javier Castellano Javier Castellano, sí señor Julián Eljole Jiménez, gran amigo que también siempre está, y hoy Mario Mario Pinedo de Bagué, cuando venga por acá por Barranquilla le entregaremos su gorra a Chichí, a don Mario Pinedo don Chichí, yo sé que usted no anda con muchos barranquilleros por allá en Manizales, pero eche el programa para adelante es importante que entre más seguidores, que se dice ¿no? Sí señor o sea, más gente que esté pegada a la campanita más conectada a la transmisión, porque bueno, también sirve obviamente que le den al botón de la campanita, al botón de suscribirse al botón de me gusta pero también que para que la compartan en sus propias redes para que más gente pueda verlo y se enteren de que está todos juegan y está usted también doctor Barreto ahí haciendo un programa estamos llegando a un grupo de de grupo de Facebook yo estoy mandándolo a un grupo de en Argentina dice colombiano que vi en Argentina le voy a pedir a a nuestro ingeniero que si nos puede mandar una listica de los grupos por los cuales también estamos saliendo en Facebook claro que sí entonces como para darle o sea, saber que estamos por ahí y agradecerle ¿no? así es que estas personas nos den la posibilidad de a través de ellos nos conozca más gente hay que agradecerlo oiga, hoy tengo un invitado pero antes de eso cuéntenme un poquito de noticias oiga, usted sabía según me llamó alguien a raíz de la exposición ayer del doctor Jimmy Díaz que ya la corte tenía como que sabía que en algún momento esta bueno, como que llegamos ayer a la conclusión no sé cómo llamarlo maniobra o esta jugada que hacen sus abogados la defensa tratando de pasarlo a la justicia ordinaria ya eso lo tenía previsto la corte y para los que le interesa en la página 18 del fallo no sé cómo decir ahí aparece esto o sea, lo que nosotros discutimos ayer ahorita le voy a dar la noticia a don Johnny Fallat parece que ya la corte lo tenía previsto este y cuénteme en el ámbito político ¿de qué se habla? don Wilber no, precisamente del señor Uribe le negaron un habeas corpus así es que se dice correctamente para la gente explicar un poco más para los que no conocen el habeas corpus es un procedimiento jurídico en el que se compadece inmediatamente ante un juez para que se determine sobre la legalidad de un arresto pues un senador el senador del centro democrático Santiago Valencia presentó un recurso habeas corpus a un juzgado de Montería y el juzgado se lo negó precisamente porque el señor no explicó cuál es cómo cómo este arresto se consideraba ilegal no lo explicó y además de que no podía no podía aplicarse esta acción de habeas corpus para atacar decisiones judiciales que cuentan con recursos ya establecidos en este caso los que presentó la Corte Suprema de Justicia entonces por esa razón le negaron el habeas corpus que pretendía precisamente declarar en libertad al señor Álvaro Uribe Vélez que se encuentra pues obviamente en detención domiciliaria eso por un lado y por el otro lado también está el famoso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falló a favor de Gustavo Petro contra la Procuraduría General de la Nación tras una sanción que se le hizo a él ¿se acuerda doctor Barreto de un tema que tuvo Petro cuando el alcalde de Bogotá sí señor los carros de basura los camiones de basura que venían vencidos que etcétera bueno él interpuso un fallo porque él consideró de que de que se le había juzgado injustamente y la Corte Interamericana falló a favor de él pero el tema polémico viene de que esta corte que es muy importante muy respetada eso recomendó adecuar el ordenamiento interno de la Procuraduría es decir que debía cambiar algunas cosas de sus estatutos para que los funcionarios por elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas como es el caso de la Procuraduría General de la Nación entonces es ahí que se ha formado un debate con el tema incluso han habido senadores que han aprovechado el tema de que no que esto se puede aplicar para el caso de Álvaro Uribe pero no se puede aplicar porque como decían esto es una sanción que compete al tema administrativo y no compete al tema judicial entonces no se podría aplicar de la misma forma pero si ha generado cierto cierto malestar dentro de la Procuraduría porque le recomiendan cambiar algunas cosas para que no intervengan en ciertos asuntos entonces es ahí el polémico del asunto o sea por un lado me queda algo ya que nos quejamos tanto de la justicia nuestra algunos para bien bueno todos se quejan en la medida que no le lo que lo que no lo que se dicta no le conviene queda importante saber que hay unos estrados internacionales unas instancias internacionales en lo cual no estamos solos o sea no todo el mundo puede hacer lo que le da la gana ya sea cuando juzgan a uno de derecho a uno de izquierda a uno de centro a uno de donde sea yo siempre lo que coincido es que el que el que sea corrupto o haga cosas malas sea de donde sea ya ve que hayan recostados esa es mi posición parece mentira ahora dos noticias me río porque parece que este programa fuera pro pro Petro o pro izquierda porque una a favor de Petro y una en contra de Uribe pero tengo entendido que hay unas caravanas que se están organizando apoyando también al presidente Uribe no olvidemos que el presidente Uribe tiene la mayoría de los votos del país la mayoría están con él entonces yo creo que es una manera buena de hacerse sentir de hacerse sentir de esa forma una manera sana no violenta no agresiva yo lo comparto si ellos consideran que tienen que hacerlo yo creo que es la mejor forma de no sé de protestar violencia pero con los protocolos de seguridad porque hablando de eso doctor Barreto en el día de ayer precisamente usted sabe que ayer cayó una lluvia fuerte en el día de ayer se programó una precisamente una caravana de estas en los carros para apoyar al expresidente no presidente expresidente y senador bueno ya no es senador porque ya renunció Álvaro Uribe en el malecón pero resulta que tuvieron que pararla porque no cumplían con los protocolos sanitarios que se están llevando al coronavirus entonces tuvieron que detener la marcha hasta allá llegó la policía metropolitana de la ciudad para decirle señores no pueden marchar marchar entre comillas porque llevan en sus carros pero están cumpliendo los protocolos de seguridad así que esta caravana se cancela que es como tiene que ser en cualquier en cualquiera de estos casos en este tema de pandemia vale aclarar porque está ahí es cierto que las caravanas se han circulado en el resto del país me parece bien que lo destaques porque tengo por seguro que si hubiese sido de la izquierda entonces estaríamos diciendo que los char mandaron a suspender esa vaina usted sabe cómo somos todos acá hay una prueba evidente de que se está actuando bien si no cumplían los protocolos sea de izquierda o derecha la marcha o la protesta tiene que detenerse así es el protocolo de pandemia precisamente lo destaco por esa misma situación porque incluso en varios varios alcaldes han dado permiso porque se les ha presentado dice vamos a cumplir con los protocolos bueno allá ustedes pero la fuerza pública por lo menos en este caso del día de ayer se hizo presente y determinó que aquí no se cumplieron protocolos y pagó definitivamente la caravana que estaba organizada para el día de ayer ¿sabes qué es lo que pasa Wilber? que así como le dimos tan duro o no le dimos tan duro porque no se trata de dar como criticamos algunas actitudes tardías de parte de la Secretaría de Salud digo yo la Secretaría de Salud porque es la que representa la salud en la administración de Jaime Pumarejo yo creo que en este momento desde mi punto de vista acá desde la distancia yo no estoy investigando política me parece que las cosas se están haciendo bien y si hoy ponemos eso como se llama cuando uno le pregunta a la gente la favorabilidad del alcalde en general lo que hace era hace dos meses ha repuntado y yo no creo en esto yo creo que no sé por qué tengo el presentimiento que vamos a conocer un nuevo Jaime Pumarejo o sea no sé me parece que sé que y ojalá sea así todos quien quiere el mal eso es como el fútbol cuando alguien le desea el mal al técnico al junior a Comesaña entonces nos va a ir mal a todos entonces uno tiene que desearle a Comesaña el bien y que le vaya bien para que no vaya bien a los junioristas entonces igual pasa con nuestro dirigente con el presidente de Colombia yo hoy esta mañana me llevo una sorpresa yo hace mucho tiempo cuando discutimos eso habíamos leído en relación a que oye uno cree que todo el mundo que todos los amigos de uno saben que uno está en el programa y hay amigos que creo que no saben ni siquiera que yo intervengo en un programa de radio en relación a que el tema de la publicidad era lo que costaba la emisión despertina de las presentaciones del presidente Duque cuando a mí me dijeron seis mil millones de pesos yo a veces pienso que es una exageración pero resulta que parece que se sigue que ya van gastados cuatro mil doscientos millones y yo hago esta pregunta llave dígame cualquier persona que me está escuchando esa plata no creen ustedes es más yo primero pensé que si el presidente iba a hablar tenía derecho a hablar por los canales del estado de manera gratuita que él no tenía que pagar ninguna nada yo creí en medio no 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 puede porque bueno lo que pasa es que los canales públicos pero resulta que él también sale para los canales privados nacionales recién en Caracol y para ellos tiene que pagar una pauta evidentemente entonces ellos no pueden darse esas atribuciones por más de que sea gobierno nacional es una pauta y ellos pagan el espacio ahora pero cuando el presidente hace las como se llama a locuciones es una cosa a locuciones es una cosa es una cosa completamente diferente y es algo estipulado por la constitución y eso es un espacio especial y ahí no hay cobro de nada pero lo que se está haciendo aquí lo que ha anunciado y lo que ha promocionado el mismo gobierno nacional es un programa voy a referirme como ellos lo dicen un programa pedagógico durante la pandemia y obviamente como se pagan en un espacio y le cobran el cobro que tiene ese espacio perfecto perfecto te entiendo primero me parece exagerado me parece exagerado pagar 6 mil millones de barras por eso y te digo algo si eso es tan de interés nacional dime si necesita salir por Caracol y RCN y no podía salir por los medios nacionales sin necesidad de que nos gastáramos 6 mil millones de pesos en eso ni siquiera medios nacionales doctor el gobierno perfectamente puede salir por redes sociales y porque prácticamente a ver yo por lo menos no he visto ni una de la de la de uno de los episodios el que arriba no es un canal oficial el que viene canal público canal público pero vale 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 está todo parándome sin razón son canales oficiales como lo hay telecafé como lo hay es que el gobierno podría salir también por esos canales y no quitarle a la gente como sucedió me voy a preguntarle a los empleados del estado es más creo que después salió una tutela donde le van a devolver el billete y ya dijeron que no el 10% o invertir ese billete en algo que necesitamos más que realmente esto era de interés de interés general y tenlo por seguro que mucha gente cuando nosotros estamos en plena crisis en Barranquilla no necesitaban hacernos propaganda para interesarnos en lo que estaba diciendo el presidente es lo que yo discuto Wilmer yo sé que sí que tiene que pagarle a Caracol que tiene que pagarle al otro yo no sé por qué no le pagaron también un poco emisora acá en Barranquilla emisora independiente no las hay entonces una manera de devolverle a estos que apoyan algunas cosas ahí va sutilmente pero me parece igual aunque sea la regla del juego Wilmer a mí me parece exagerado 6 mil millones no es que le digo doctor Barreto uno termina a veces pareciéndose a quien critica tanto que criticó el sector del que apoya el partido de gobierno del señor presidente Iván Duque al chavismo por su programa los presidentes que todavía sigue haciendo y ahora están haciendo lo mismo entonces van para allá entonces a eso vamos uno termina pareciéndose a quien critica y tanto que criticaron y ahora usan la misma plataforma y los mismos medios claro que la diferencia entre comillas era que el chavismo solo salió en su canal venezolana de televisión pero pero es lo mismo es la misma cosa por más de que sea la situación de pandemia pero si vale la pena aclarar a Gold Wilber porque entonces hay gente que dirá que estos manes nada más que critiquen al gobierno es que criticamos al gobierno que es el que está en este momento diciendo al país téngalo por seguro que si fuese otro gobierno de otra tendencia o por lo menos yo también lo criticara si estuviese que es la gran discusión que uno tiene con los amigos llave el hecho el error de uno no justifica el error del otro porque tú dices que esta plata ah sí pero la izquierda no podemos mira la polarización lleva a eso a quitarnos la capacidad de análisis de las cosas porque nos pone en vereda diferente bueno vamos a invitar al profesor Javier Castel para que hablemos un poquito de fútbol y en un ratito también incorporar a nuestro invitado buenas tardes profesor Castel ¿cómo estás? bien gracias a Dios escuchándolo y y yo por ejemplo yo soy un ya en el último mes de pronto ya un cierto desgaste pero yo era el evidente del programa porque me interesaba aunque sea la información oficial es decir por más sospecha que uno siempre tiene de que claro no van a decir algunas cosas pero por eso también confrontaba la lo que escuchaba aquí en el programa con otras voces ¿no? en programas radiales siempre estoy atento pero me gustaba confrontar porque quiero estar enterado en una situación tan extraordinaria como esta pero reconozco que en el último mes quizás un poquito menos la verdad he dejado ya de ser el evidente del programa y ocupo esa hora para otras cosas pero siempre trato de estar ocupado escuchando algo de información de donde venga de esta situación aclarémosle a José Darío Castañeda que dice que si reconocen que no ven el programa tendría muy pocos argumentos para criticarlo yo no estoy criticando el programa y considero que es tan importante el programa que no necesariamente dígame si usted no lo hubiese visto que saliera por los canales oficiales Javier el 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 pero pero contra digo no pero contra de Castañeda que él dice que si no lo ves no puedes criticarlo es que no estamos criticando la esencia del programa lo que estoy criticando es la inversión tan alta para tener ese programa el gato mira lo que dice ahí pero 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 el dice claro Darío yo yo creo que valía la pena que el programa se difundiera en medios nacionales en medios de alta audiencia pero bueno, esas son estrategias también de comunicación yo vengo aquí positivo, súbeme un momento lo que está poniendo ahí Salas, un oyente dice, averigüe cuánto pagaron los restaurantes para que le autorizaran Javier, creo que tú, el legislador, el que está sonando averigüe cuánto pagaron los restaurantes para que le autorizaran los protocolos para funcionar, hay mucho debajo del agua, averigüe, bueno señor Salas, yo desafortunadamente nosotros no tenemos la posibilidad como para tener un equipo de investigación política o este tipo de circunstancias pero ahí entraría en juego el verdadero, digo yo, verdadero periodismo o sea, el periodismo oficial por eso cuando yo me enojo o me enojo no, cuando digo, yo no soy periodista y no acepto ni siquiera que me lo digan no de manera peyorativa sino porque ser periodista es una cosa diferente a lo que nosotros hacemos acá nosotros comunicamos nosotros, la diferencia es que estamos saliendo por una emisora de radio pero como nosotros, a mí todos los fines de semana me llegan el link de hijos, de amigos míos que lo hacen muy bien y hablan por las redes pero el periodismo oficial o sea, el periodista, periodista es quien se tiene que encargar de eso que asegura Pablo Sala yo no sé si eso lo han dicho en los noticieros Ventura Día cómo se llama el señor cura Osvaldo Sampaio los grandes noticieros porque la ciudad tiene noticieros importantes de gente seria esos son los que deberían investigar esas cosas nuestro amigo Carlos García Mendoza que desafortunadamente no ha podido volver a entrar porque su celular, no sé no tiene una buena interacción con esta plataforma pero a esos periodistas sí le podríamos exigir simplemente aclarar porque esto genera estos son los velos que no le hacen bien a nadie porque genera como dudas ¿no le parece a usted? pero Edgardo de pronto sí la investigación hasta denunciar pero no de ninguna manera el futuro de una denuncia porque el periodista no está para juzgar ni para llevar esos casos no, no, no investigar y denunciar hasta ahí porque hay jueces hay entes encargados de eso en caso de que una denuncia de un medio de comunicación apareciera pues entonces queda como lo que pasa es que hoy en día dicen que las cosas se dicen por las redes pero sería interesante que el señor Pablo lo que pasa es que nos va a dejar de escuchar llamar a un programa llamar a Aventura Díaz que es uno de los reconocidos para mí o Don Osvaldo Sampaio a la misma emisora donde estamos nosotros Cardenal que llame a nuestro amigo ahora se me olvidó el nombre Ismael Ismael Fernández y decirle o pasarle esta nota o nuestro amigo Wilber mañana que se encargue de pronto de comunicarse y ver que hay de cierto porque Wilber es periodista entonces ser periodista no hablar de Junior y hablar de anécdotas históricas si el periodismo es dinámico el periodismo de hoy en día necesita que tú construyas la noticia digo ya una sugerencia usted perdóneme Don Wilber pero son oportunidades que se dan y que sería bueno oye profesor Castel yo ayer dije que los partidos estos entre los favoritos y los no favoritos demoraban hasta que el favorito hacía el primer gol y creo que se cumplió un poquito lo mío porque los dos tipos pasa un esfuerzo muere con la bota puesta pero hasta que el favorito hace el segundo y hace el tercero no y además Edgardo yo no voy a decir si generalmente no sé la cantidad no la tengo porque no voy a hacer cosas de memoria pero uno si recuerda muchas veces que ha ocurrido antes lo que ocurrió en los primeros 10 o 15 minutos del partido en donde el equipo chico el equipo sin historia tiene tres situaciones clarísimas de gol y las desperdicias y claro hablamos de cómo llama de cómo que le dicen Wilber que dijimos aquí cuando un equipo ya tiene jerarquía jerarquía suerte lo que sea lo que sea entonces en los primeros 10-15 minutos el el Olympia y de León podía ir ganando 3-0 bueno el tercero la tercera oportunidad que tuvieron no la convirtieron la primera llegada del Bayern gol y a partir de ese momento se normalizó todo el trámite del juego el Bayern gobernó el partido sin jugar un buen partido en mi opinión nada parecido a la atropellada que le pegó al Barcelona ni el ímpetu pero claro eso podría ser considerado de pronto un error también podemos buscarlo como una virtud de un equipo como el Bayern no es solamente el ímpetu el vértigo la intensidad que mostró contra el Barcelona porque las circunstancias así se lo permitieron sino que esta vez frente a un equipo de menor calidad y de menor digamos que lo respetaba y que se replegó y que puso muchos hombres en el último cuarto de ganja entonces ahí pensó el fútbol de otra manera como deben hacer los equipos inteligentes entonces ahí organizó el juego la tuvo más que cualquier otro día se la pasó muchas veces se dedicó un tiempo a elaborar a organizar los ataques porque de eso se trata el fútbol si usted encuentra un equipo bien armado atrás con muchos hombres tiene que hacer ataques organizados no va a correr como los cuatro a chocarse contra 10 jugadores pero como le pasó con el Barcelona que había tres o cuatro defensores y muy discretos entonces lo atacó como lo atacó o lo presionó arriba verdad el Bayern tuvo esa virtud pero bueno en general como hincha del fútbol el partido fue más discreto efectivamente pero con la efectividad el poder de gol la capacidad para llegar al arco rival que tiene el Bayern y la definición que tienen ellos lo que dice William el fútbol jugado por seres humanos la motivación ayer no era la misma como para meterle 8 no pero no no pero la motivación era llegar a la final Edgardo nada más nada menos que eso no 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 sé Javier te estoy explicando que por qué no vimos ese equipo tan contundente contra Barcelona pero es que hay un mérito del Lyon ahí hay un mérito del Lyon ahí por más allá es que el Lyon no contó con eficacia sin embargo el Lyon es un equipo defensivo y ayer independientemente de que el Bayern se fuera adelantado por dos goles no perdió su orden no perdió la composición y siguió jugando a lo que sabe hacer defenderse contra golpear en este caso en este caso no y que no eso te lo estoy diciendo esos equipos no pierden la compostura mueren con la bota puesta pero no pasa nada y estoy seguro que si ayer estuviera jugando contra un equipo de mayor envergadura tenía otra motivación el Bayern y hubieran hecho el Bayern no si era el Bayern creo que bajar un poquito el acelerador era suficiente con lo que estaban haciendo me da la sensación yo lo vi el segundo tiempo ya para qué ya después el gobierno total del partido del trámite pero sin angustiarse de generar así todos generaron unas dos o tres más y en la tercera Javi yo lo que te digo es que a Barcelona le metieron ocho porque había otra motivación no pero además en Barcelona al frente no y claro y además encontrar una destartalada estructura defensiva de un equipo que hace tres años juega muy mal defensivamente lo aprovecharon y lo atropellaron realmente oiga acá acá siguieron Pablo me dice que no lo digo por usted lo digo porque eso tiene un costo no yo sé que usted no lo ha dicho por mí no sé qué dijo por mí le estoy aclarando a Pablo que las personas encargadas de denunciar más no tomar justicia creo que son los medios tradicionales fue solamente lo que le dije sí dígame sigue adelante profesor Javier viendo el partido de ayer mucha gente pensará oye así como jugó el Bayern hoy muy probablemente vaya a tener dificultades con el Paris Saint-Germain y claro las finales son distintas cada partido es diferente las finales no solamente son eventos futbolísticos sino que se yace en la cabeza el cerebro de cada jugador algo especial a favor o en contra hay algunos que la situación esta de pelear por un título les altera el sistema nervioso a otros al contrario los robustece los fortalece los activa los hace mejor entonces yo creo que en ambos equipos hay jugadores de una gran trayectoria de una gran jerarquía de mucha calidad vamos a ver un gran partido yo en este momento el partido de Paris Saint-Germain vi que mejoró colectivamente e incluso para hacer los goles no necesitó de Neymar y de Mbappé sino de otros jugadores y eso habla bien del equipo sin embargo siempre necesitará de Neymar y Mbappé para jugar mejor para desequilibrar y encontrar mejores soluciones pero colectivamente lo vi mejor y Alba ayer yo creo que interpretó las dos cosas cuando el Barcelona jugó con ese vértigo y ese impulso que a todas las personas incluso que a un amigo suyo Edgardo lo llevó a decir que era raro que había bueno y en cambio ayer yo de Marenco digo que estaban trabados pero lo de ayer analizando también le da un poquito de razón ¿por qué la cogieron tan suave? yo entiendo yo quiero buscar la razón sin solvallar la razón emocional sin solvallar la razón desde el aspecto motivacional que suele ocurrir en los equipos y sobre todo si ya va ganando 2 a 0 pero también quiero pensar que fue desde la interpretación que le dio el equipo a sus jugadores a una propuesta más defensiva con menos espacio con mucha más gente defendiendo entonces obviamente que el juego tiene que hacerlo de otra forma no puede correr no puede atacar así a lo loco porque te ibas a chocar contra 9, 10 jugadores entonces jugaron como se debe pensar el fútbol así todos generaron como 4 o 5 situaciones más un equipo capaz de generar situaciones de gol pero un partido inteligente en los dos partidos en ambos partidos y parece una minucia parece que en el contexto general con los resultados lo abultado y tal pareciera que eso no lo tuviera los 10, 12, 15 primeros minutos los rivales tanto el Barcelona como este León le generaron 3 o 4 situaciones clarísimas no fueron jugadas cercanas clarísimas de gol no va a haber un gol de eso comenzando que se chupa así pero por supuesto Edgardo los equipos chicos cuando le quedan 3 situaciones a un equipo grande tienen que hacerle 2 para respirar soportar aguantar y tratar de mantener ese gol que te empaten si es que el rival es muy grande un gol no es el 100 no por supuesto entonces porque la defensa del Bayern lo vi también contra el Barcelona se está adelantando pero bastante hasta casi está la mitad de la cancha dejando 50 metros a las espaldas y sin una adecuada presión con el que va a lanzar el balón del equipo rival cuando usted achica o adelanta su línea a la defensa el que está más cerca del jugador que tiene el balón tiene que impedir que lance porque claro una defensa de la mitad de la cancha hay 50 metros detrás de ellos y alguien que parte desde atrás le gana en velocidad le ganó en velocidad los delanteros del León y también le ganó un par de veces el Barcelona pero después no hubo eficacia para definir ojo con esa propuesta en 3 o 4 momentos que le encuentran y que descubra el París-Sallemar que están así Neymar y Mbappé son otra cosa no, no, claro tiene que ser otro planteo el corte también de los jugadores que tiene la defensa el corte también de los jugadores porque bien Alaba era la hora de central pero es un jugador que está acostumbrado a atacar Boatén es un defensor central que no tanto y ese muchacho es muy bueno atacando pero defendiendo deja mucho espacio él es una bala él empezó siendo delantero pero defendiéndose deja mucho que decía pero bueno vamos a ver vamos a incorporar a don Agustín Garizábalo hombre Agustín hombre por supuesto buena tarde don Agustín hacía rato que no lo veía ¿cómo le va? buenas tardes doctor Barreto saludos a mí señores con tertulio a mí me luciría esta gorra con esta camisa no, no, no ya usted ya está ya está ahí ya está escrito invitado como usted por favor ya se le hará llegar a su domicilio este había profesor Castel salió viendo ¿qué le pasó al profesor Castel cuando yo al profesor Agustín Garizábalo dijo no puedo levantarlo a carretilla a alguna muleora no, no, no sino que para darle toda no, no usted no se preocupe le puede poner el profesor Castel eso lo maneja el control usted quédese quieto ahí eso lo maneja usted no tiene que salir eso lo maneja el control cuando Agustín ah, póngale por favor como dice el profesor Castel el control cuando entre una persona nueva déle el primer plano que corresponde por favor cada vez que entramos alguno el control parece que duerme en estos momentos se le pegó no, no, no le está activo le está activo bueno este oiga Agustín bueno ¿qué opina usted de lo que está diciendo el profesor Castel? yo que estoy aprendiendo un poquito de fútbol con él digo que un problema mundial de los equipos es que parece que se prepararan para hacer el ventilador Agustín si tiene un ventilador bájale un poquito que se mete en un río este profe Javier lo que yo te decía ayer que parece que los equipos trabajaran una sola cosa más que la otra y por eso cuando tú dices que el equipo el Bayern si se da cuenta que ya el otro equipo no maneja bien la segunda fase esa de contraatacar se queda tranquilo que con el país San Germain no lo va a poder hacer porque el país tiene gente veloz no sé qué opina usted profesor Agustín que los equipos no están el mejor equipo es el que tiene equilibrio y en general los equipos están desbalanceados o hacen mucha presión arriba o no no hacen perfecta las dos fases bueno alguna vez un técnico brasilero dijo que el fútbol era como una manta corta cuando te tapas la cabeza se te destapan los pies y al revés entonces siempre es así el famoso equilibrio yo creo que no existe porque es imposible o sea usted mismo lo acaba de decir cuando el equipo va muy arriba están dejando espacio porque finalmente el fútbol es espacio y explota crear los espacios y aprovecharlos no sé profesor Javier no lo que pasa y esa frase y esa frase de Tim tan vieja como el fútbol mismo lo que han tratado en los últimos años los entrenadores justamente es hacer del fútbol del equipo un todo generalmente existían estaban más parceladas las funciones las tareas los esfuerzos los delanteros no corrían a marcar los mediocampistas uno para marcar y otro que no hoy cuando digo hoy me estoy refiriendo a no sé a los últimos 15 20 años los entrenadores están luchando y con mucho énfasis en que los equipos sean un todo que el bloque todos entre defensores mediocampistas y delanteros puedan hacer eso que usted pide doctor Barreto ser equilibrado atacar presionar arriba y al mismo tiempo reducir los riesgos cuando defienden o cuando los contragolpean en eso está el Liverpool que fue campeón de la Champions lo logró el mejor equipo del mundo el City el City a veces lo logra pero al final de cuentas también se depende bueno también no siempre se depende de la categoría de la calidad y las características de algún jugador o sea si en defensa usted ataca mucho pero los defensas son malos le pasa lo que le ocurre a algunos equipos entonces se ve más el desequilibrio hay alguien que dijo que para atacar bien hay que defender mejor o sea hay que tener muy buenas defensas para mantener una actitud y una postura super ofensiva durante casi todo el partido y eso es lo que intentan hacer pero hoy todo el mundo usted ve que participan en las dos fases los delanteros presionan los delanteros regresan los delanteros ahogan al rival quitan balones los mediocampistas tienen que hacer las dos cosas ¿verdad? hoy se habla de todocampistas o sea que son todo pero siempre existieron ojo porque hay conceptos lo que pasa es que hoy se emplean con más intensidad con más dinámica con más continuidad en el esfuerzo o sea sostienen el nivel competitivo todo y esto es una discusión que tengo con algunos amigos de fútbol enmarcado para mí en la excelencia técnica o sea lo que gusta el fútbol hoy haberle incrementado la velocidad la dinámica la exigencia física las responsabilidades en las dos fases de los jugadores lo que ha hecho es que los jugadores tienen que ser excelentes técnicamente porque para jugar a ese ritmo con poco espacio con intensidad con ahogo permanente donde tienes que participar en varias cosas del partido tienes que ser excelente técnicamente ni siquiera bueno excelente para llegar a ese nivel entonces yo creo que la combinación de esas cosas nos hacen ver equipos pero bueno el fútbol como dijo Gutín no es perfecto los jugadores que participan son seres humanos que no son perfectos y obviamente hay momentos fallos regresos tardíos que gana alguien más rápido que tú en fin porque si no todos los partidos quedaran 0-0 y eso sería muy aburrido como hoy creo que vamos a tener a Agustín bastante tiempito vamos a dedicarle bastante tiempo al fútbol voy a meter a uno de nuestros panelistas más futboleros Don Johnny Fallat y presentarle a Don Johnny a Agustín Garizábalo la persona que ha ha sido el descubridor si se puede decir de muchos de los mejores jugadores de nuestra región y él nos va a acompañar hoy pero recibo a Johnny con un par de noticias primero Don Johnny Buenas tardes Don Barreto y todos Buenas tardes en la tarde por la tarde este que usted ayer decía aseguraba que que el tema de Uribe era automático no quiero quedarme en el tema pero si tocárselo un poquito porque ya desafortunadamente usted entra un poquito tarde y ya agotamos con el especialista en política el profesor Castel ese tema y con Wilber donde dice así porque después de lo que dijo ayer don nuestro amigo el doctor Jimmy Díaz alguien me llamó y me dijo mira mira la página 18 del folio que ya la Corte Suprema de Justicia había previsto que los abogados de de Uribe iban a a tener esta iban a recurrir a esta maniobra y se puede decir y con lo cual esto está anulado entonces yo sugeriría que si usted puede tener acceso a ese folio lo lea y mañana nos explica un poquito más como eso le parece don Johnny bueno voy a buscar el folio espero que que este sea público fácilmente le voy a dar el teléfono al doctor Jimmy Díaz también oye como estamos hablando también de fútbol vamos a incorporar a William que ya lo veo por ahí don William buenas tardes buenas tardes para usted para los oyentes para un saludo especial para el gran scout del fútbol colombiano saludos Javier a Johnny y a Wilber oiga don William alguna sugerencia pública que ayer vi que usted logró la posición adecuada aléjate un poquito porque eso ahí está perfecto porque que nada más se te ve de la gorrita para abajo ahí está también lo que pasa es que si se le ve la gorra completa entonces no se ve el sello de todo juego hay que cuadrar la cosa de tal manera que se vean las dos no por ahí te ve ahí como estás en esa distancia para que se te ve un poquito más el torso el motivo de mi invitación hoy a don Agustín Garizábalo es que el otro día leí una de las grandes crónicas que hace don nuestro amigo Castillo como que se llama Rafa Rafael Castillo Rafael Castillo el Heraldo lo que más me gusta a mí el Heraldo y no porque tenga contacto con él son la parte deportiva lo demás critíquelo si quieres pero la parte deportiva del Heraldo no se queda solamente en la noticia construye noticias y hoy justo te quería tocar ese tema a mí me llamó la atención porque la gente que invierte en fútbol siempre tiene la quejadera pero yo creo que al Junior con razón y me alegro le ha ido bastante bien desde lo que son los números la cantidad de jugadores que me han vendido yo le comento don Agustín yo sufro de discalculia discalculia es la capacidad de hacer cálculos matemáticos exagerados y yo nada más llego hasta mil millones de pesos allá de mil millones de pesos para mí para allá es fortuna entonces es verdad si yo te digo que Junior vendió 72 mil millones te puedo decir trillones que para mí es la misma vaina en todo caso vendió bastantes jugadores entonces te invité a ti porque de pronto tú eres conocedor yo sé que tú no trabajas con el Junior pero para que nos orientes un poquito cómo trabajan las escuelas digamos las escuelitas de barrio o de algunos lugares que yo sé que son muchas que son las que primero tienen el jugador y después lo entrenan al Junior si de esta plata le cae un poquito a todo el mundo si eso está reglamentado o qué cómo se maneja ese tema bueno doctor Barreto mire primero yo creo que Junior estaba en mora de hacer esa esa posición de lo que están logrando a través de un excelente trabajo que están haciendo primero se nutrieron de una cantidad de entrenadores que son los mejores de acá de la región de la canquilla especialmente la mayoría trabajó conmigo en algún momento Víctor Pérez el profesor Fernández Líaz Álex de Alba este muchacho Fernández Díaz y otros que están ahí que son de reconocida importancia yo le decía a Fernández que a veces Raúl Chaparro creo que está también Raúl Chaparro sí pero no yo no yo no menciono Román Morales quién más el profesor Wilmar bueno hay otros entrenadores que se lesione Atlántico y les acosta en su momento pero bueno yo lo que quería decir es que estos señores yo le comentaba a Fernández Díaz que a veces el salmón pone millones de huevos pero nadie se entera y en cambio la gallina pone un huevo y cacarea todo el mundo se entera que puso un huevo a veces es necesario este tipo de promoción porque porque la gente tiene que enterarse que están haciendo un buen trabajo que diseñaron algunas cosas que tienen unas mejores instalaciones que están apuntando a reforzar los trabajos individuales de los jugadores etcétera etcétera qué es lo que hacen las escuelas primero hay que reconocer que los técnicos ahora de las escuelas aficionadas se están preparando esa era una falla que teníamos y la gente no le gustaba prepararse no le gustaba sino todo el mundo confiaba en el talentico que encontraba y ya con eso se defendía pero ahorita mismo ya veo que las escuelas se están preocupando por organizar algunas cosas por tener gente capacitada y los que no intentan capacitarse entonces qué estamos logrando con eso que el jugador cuando llegue a un nivel superior vaya con una serie de cosas ganadas que le facilite la competencia con jugadores que vienen de otras regiones entonces por ejemplo la liga y el junior hicieron un convenio donde prácticamente los técnicos son del junior o del barranquilla y casi todos los jugadores ellos lo están captando y prácticamente están jugando juntos casi todo el tiempo y por eso Atlántico ha sido campeón en las últimas ediciones de los torneos nacionales porque son equipos que vienen trabajando prácticamente juntos todo el año Agustín yo tengo entendido que por ejemplo yo tengo una escuela y tengo un jugador destacado que tiene cualidades el junior se lo presento el junior lo prueba y si el junior considera que en ese jugador hay un posible valor posterior a futuro me paga a mí una cifra creo que son 20 millones o 30 no sé cuánto y me de un porcentaje sobre la venta a futuro de ese jugador el junior ahí está corriendo un riesgo porque está está pagando un jugador que él después tiene que terminar de formar o sea esto es así o sea que siempre a la escuela le queda un dinerito por ejemplo por decirte algo bueno después nos cuenta la historia Ortega y de los de antes pero hoy en día un jugador no sé si como Luis Díaz si tú conoces algo Luis Díaz ¿no es una escuela o cómo es la historia? sí claro nosotros manejamos eso tenemos la posibilidad de manejarlo lo que ocurre es que existe un estatuto del jugador entonces ese estatuto es el que determina que un jugador a partir de los 12 años si aparece oficialmente inscrito en el Comet que es el documento o pasaporte del jugador esa escuela tiene el derecho de cobrar un derecho de formación desde los 12 años hasta los 21 si el jugador es cuarta bueno normalmente no pasa pero desde los 12 años entonces ¿qué ocurre? el jugador haga convenio con Junior o no si cuando el jugador firma su primer contrato profesional esa escuela puede ir y reclamar mire yo estuve en la temporada a los 12 años 13, 14 y 15 ustedes me tienen que pagar 4 años el reglamento dice que esos primeros años 2, 13 y 14 deben pagar 6 salarios mínimos en promedio y desde los 15 hasta los 21 se pagan 12 salarios mínimos por año vigentes entonces eso es lo que dice la ley pero se pueden hacer unos convenios con los clubes entre los clubes y ahí es donde se suma lo del porcentaje o sea el porcentaje no está contemplado en el estatuto del jugador habla solamente de salario mínimo para que el jugador o el equipo prefiera este equipo en vez del otro tú le dices bueno yo te voy a pagar los derechos de formación calculando todo el tiempo que el pelado estuvo allá ese pelado debe recibir 25 millones de pesos pero yo te voy a dar 30 o 35 cuando cuando se vence el convenio el convenio se hace por un año por dos años a veces hay personas hay equipos que piden plata ya entonces algunos equipos pagan enseguida algo adelantado pero eso no está eso no es de la parte ya un arreglo oye se me ha tocado que por ejemplo en tu caso este hecho de que Junior se haya organizado que es una vaina que yo siendo directivo de fútbol es lo primero que haría yo ya no gastaría plata en jugadores carísimos sino invertiría eso en las divisiones menores que de hecho encabezada por Fernández Díaz creo que es lo que está haciendo Junior como lo acabas de decir tú ha contratado una serie de técnicos capacitados tiene psicólogos sociólogos departamento médico tanto que hemos criticado en su momento William era uno que criticaba que el Junior como institución le faltaba eso parece se están haciendo las cosas y vienen a jugar por los resultados entonces te hago esta pregunta esa buena organización del Junior no te conviene entre comillas a ti porque en medio del despelote que hacía que había tú que eras un tipo organizado y que trabajabas con el Deportivo Cali tenías un mayor espectro para agarrar jugadores o todavía sigue habiendo un espectro amplio de jugadores con condiciones claro doctor Barreto el talento primero no es tan tan numeroso como la gente dice no es que hay mucho talento yo no creo en eso yo siempre digo que el talento es escaso y segundo siempre hay siempre hay el talento es como el agua de alguna manera de alguna forma se escapa entonces bueno ellos se enfocaron ahora en Barranquilla y en ciertas regiones pero de alguna manera siempre hay espacio yo ahora me fui para la región del cartel del suero como le digo yo que es Cincelejo Montería San Jacinto Sagún toda esa región Chinú yo estoy más o menos volcado hacia aquel lado porque de alguna manera el Junior y además Atlético Colombia y Udinese y otros equipos han entrado en esta zona donde normalmente salen jugadores yo escribí un artículo el domingo en una página que se llama Solo Proposiciones y expliqué algo que es importante para mí lo más importante es el método con el que se trabaja no es necesariamente el jugador o sea el jugador es importante detectarlo pero es a partir de qué se hace con él es lo que garantiza que el jugador llegue arriba o no entonces yo no yo no me afano tanto yo digo yo no busco sino que encuentro yo encuentro un par de muchachos y a ellos le dedico tiempo y les mejoramos cosas y tal y ese pelado llega con mayor posibilidades al fútbol profesional ahora ¿qué significa? que si hay que buscarlo antes antes hay que mirar mucho fútbol muchos jugadores para decir este Castel es el hombre pero entonces ya a partir de ahí yo suspendo la búsqueda y me enfoco completamente en el trabajo que hay que hacer entonces fíjate que hay otro elemento que casi no se maneja no es solamente buscar el jugador y busca busca porque una fuerza de tanto buscar termina no encontrando entonces también hay que dedicarle tiempo a lo que uno encuentra ¿verdad? eso es lo que se no te descubre ¿por qué por qué te detienes a mirar a un jugador? ¿por qué te detienes a mirar a un jugador? ¿en qué? o sea cuando es que tú dices epa ese es ese es el jugador ¿qué es lo que te impacta al primer gol bueno Javier lo que menos yo creo es en el ojo o sea el ojo siempre se deja engañar yo me dejo llevar por el punto voy a un torneo alguien me llamó la atención si es defensa me gusta que sea un jugador serio que sea como un celador de banco ahí con un vigilante que esté muy atento concentrado y si es de media cancha para arriba me gusta que tenga el desparpajo que tenga carácter que haga lo que nadie hace que le baje el ritmo al partido porque yo sé que en el Deportivo Cali ese tipo de jugador es escaso allá yo no voy a llevar un jugador rápido potente porque allá en el Valle el Cáuzca hay si de los años tendría que ser demasiado bueno entonces ¿qué me llama la atención? yo todo el comienzo a mirarlo a seguirlo pero simultáneamente de pronto estoy siguiendo dos o tres de más o menos de similares características y cualquiera de ellos comienza a salir a salir a sacar el cuerpo por encima de los otros y termina siendo el jugador que yo llevo pero ¿qué me interesa? que tengo técnicamente si hay quesitos es lo más importante y segundo que de vocación competitiva porque hay jugadores que son muy ricos técnicamente pero competitivamente hasta un jugador de menos calidad se los lleva por delante y además es una cuestión de que yo me adivino Javi yo acompaño 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 espero 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 ya dentro de dos años yo digo de estos cinco que tengo aquí me llevo al del medio Johnny adelante Johnny que quería hacer una pregunta desde el punto bueno profesor Garizábal una pregunta desde el punto de vista de formación de los individuos distinta de la del fútbol la formación académica o la formación en el ser del individuo hay algo que se trabaje de eso durante ese periodo en el que usted exige algo de eso o lo promueve o simplemente no pasa nada no total para mí es fundamental eso yo no llevo un jugador de fútbol deportivo cali yo llevo un proyecto de vida es por eso es necesario conocer todo lo que significa el jugador la familia el entorno qué personas le hablan al oído qué 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 piensa ese jugador qué sueños tiene todo eso hay que verlo de hecho la primera frase con la que comenzamos a trabajar es algo que yo le digo a todos los muchachos con los que empiezo a trabajar la vida es el arte de darse cuenta ¿qué hacemos? lo de las partes que me parece fabuloso pero no es lo más importante sino que él se dé cuenta la vida es el arte de darse cuenta o sea comenzamos a que él se dé cuenta para que él termine finalmente empoderándose de su propio proyecto ese es el objetivo final de todo este proceso comenzamos a darle elementos y que él relacione y reflexione y vaya diciendo cosas y vaya actuando porque yo también le digo no aprende el que se informa de algo aprende el que ya pone en práctica y comienza a darle resultado lo que está poniendo en práctica por eso es muy lento el tema un poco al principio pero cuando ya el pelón con yo la dinámica listo lo importante que tiene que saber que tiene que leer todos los días no solamente libros ni leer algo escrito sino leer situaciones leer momentos leer cómo está el tema político leer cómo está el tema comercial el tema de la pandemia todo no puede estar pretendiendo ser un gran jugador de fútbol si está fuera del entorno de lo que estás viendo entonces yo creo que el tema pase por ahí nosotros le decimos también que el jugador no es talentoso de nacimiento o sea que el talento es una construcción que él nace con una serie de actitudes y de cómo se llama y él nace con una serie de cualidades de características que él trae pero eso no lo hace talento sencillamente tiene una habilidad muy especial pero el talento cuando él le pone trabajo disciplina conocimiento carácter competencia cuando él pone todo eso el resultado y el talento solamente se dirá cuando él se caliente con jugadores de igual nivel y eso termine siendo su lugar no hay otra forma para de medir eso otros podrán tener otra idea pero escuchar eso es excelente la verdad muy bueno William yo se iba a preguntar algo con el saludo especial por la profesora Agustín Garizábalo decía usted ahorita doctor Barreto que siempre bueno en mi caso particular me había referido muchas veces a lo que tenía que ver con la formación integral de los jugadores que si en Junior existía efectivamente una formación integral de los mismos en razón de que uno observaba cuando ya los jugadores estaban ya en el ámbito profesional algunas falencias en muchas cosas y algunos comportamientos y en razón de esa circunstancia uno decía oye creo que esto obedece a que el Junior debe mirar mucho más allá de lo que tiene que ver con la formación integral y en charlas con el profesor que abrilizaba lo de antes nos decía que él no solamente miraba la capacidad técnica del jugador o el talento natural que tenía sino que miraba mucho su entorno familiar para escogerlo y luego llevarlo a la institución para la que estaba trabajando pero luego de la columna de Rafa Castillo que efectivamente usted siempre siempre dice que el periodismo investigativo es fundamental nos dimos cuenta efectivamente luego de la investigación que él hizo que efectivamente Junior sí está haciendo esas cosas y que está mejorando muchísimo en cuanto a lo que tiene que ver con la formación integral incluso toca el tema de lo que tiene que ver cómo se desenvuelven en los medios de comunicación cosa que me parece muy válida pero yo le quisiera preguntar yo discrepo un poquito con todo respeto del profesor Garizá con relación al concepto de talento porque creo que el talento sí efectivamente es natural ahora que el talento se perfeccione y se convierta en útil para desarrollar una carrera como futbolista bueno yo creo que eso es efectivamente válido en razón de los elementos que se le insertan al jugador en su formación pero que el talento efectivamente es natural y por último quería preguntarle bueno él que es un buscador de talentos que nos dé un archivo ahí de los últimos de los recientes de los prospectos más recientes que va a exponer al fútbol colombiano William antes que te conteste yo interpreté lo siguiente no es que el talento no exista existirá toda la vida que no es tan silvestre como nosotros creemos creo que lo interpreté que no es que tú vas a llegar a una cancha y que todos los pelados son talentosos que probablemente es lo que está pasando muchos padres creen perdón déjame lo que yo lo interpreté ya él te va a aclarar pero yo interpreté fue eso el profesor Agustín que no es como todos creemos que es fácil conseguir talentos no creo que los talentos no son tan silvestres como alguna vez nosotros creíamos no sé si vuestro lo que quiso decir Agustín no 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 son dos cosas distintas o sea que el talento se dé silvestre o que se dé común o que se dé en condiciones lentas o otra cosa lo que me refería era el concepto natural de talento de que él dice la filosofía de lo que es talento no nace sino que se construye ¿verdad? entonces lo que hace son habilidades pero no es una discrepancia la habilidad creo que viene ligada al talento o sea por supuesto a eso me refería exactamente yo creo talento sí nace gente con talento no todos tenemos las mismas habilidades es cuestión de construirlo pero bueno vamos a dejar que sea Agustín quien nos saque de la discusión que tenemos tú y yo dígame Agustín no William mira estamos incidiendo doctor Barreto no tenemos discusión estamos coincidiendo no 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 coincidimos sino que yo después lo interpreté mal sigo pensando en que el talento hay gente que nace talentosa y se le puede construir y perfeccionar ese talento y creo que hay gente que definitivamente por más que lo trabaje nunca va a servir es una opinión se cultiva se cultiva dijo se cultiva en una en una conferencia que tuve con Juan Carlos Cuveiro un hombre que maneja estas cosas del talento en España y ha sido bueno es dueño y líder de una empresa de pronto Johnny ha escuchado de eso el power no sé qué el hombre el hombre es bueno y vino a Bogotá a editar una charla y precisamente me impactó cuando él dijo que el talento ni nace ni se hace sino que se cultiva y yo discutí con él hasta nos referimos a otros casos no de fútbol sino de música yo decía que el Johan Roy ya nació talentoso Shakira y él me decía bueno en ese debate no nos pusimos de acuerdo pero me quedó siempre y ahora entiendo la expresión del el talento se cultiva yo no sé si Agustín quiere agregar más cosas pero se cultiva donde hay talento me explico a dibujar mil años que yo no tengo talento para dibujar tiene que haber un yo tengo yo soy amigo el maestro Anaya desde cuando éramos pequeños en el colegio ese man en cuarto de elemental una vez mamando gallo hice una foto de un profesor ese man en cuarto elemental a los nueve años yo sabía que era talentoso me explico a eso es a lo que me refiero Shakira cuando tú la viste tenía talento no te digo que hay gente que puede nacer sin talento y con cierta habilidad y se le pueden mejorar perfecto ahí coincido la habilidad pero hay gente que nace con talento y que si no se le cultiva se pierde creo digo dígame el argumento mío es este yo primero lo que estoy exponiendo es lo que yo utilizo para hacer mi trabajo o sea no estoy estando cátedra ni diciendo cómo es ni qué es sino cómo utilizo yo ese concepto yo al jugador lo convenzo de que él no es talento sino que nació con una habilidad especial y que la construcción es la que logra mostrar el talento un hombre puede nacer con toda la predisposición para ser un papá pero mientras no muestre el hijo no es papá mientras no muestre el hijo no es padre o sea el profesor Matrona me decía a mí Agustín talento perdido no existe hoy es talento se perdió gol votado no existe hoy es gol o no fue gol pero no existe un talento perdido no existe la palabra ¿por qué? porque el talento tiene que mostrarlo o sea la única forma que tú tienes tiene talento es mostrándolo porque por muy por muy lindo muy cara que sea el peladito que tú dices los cantantes por ejemplo algo tuvo que haber entrenado o sea mínimo le dieron algo y comenzaron a insistirle a que tocara el piano a que tocara esto para que pudiera finalmente mostrar un producto el talento es un producto final es estoy mostrando en un nivel que no puede ser un talento ahí jugando en la calle ni en cualquier canchita sino tiene que ser una competencia de nivel donde tú digas aquí estoy yo pero eso se ha construido a través de que no solamente que nació con una predisposición sino que además el pelado entrenó mejoró muchas cosas comió bien el papá lo entrenó etcétera el ambiente de partidos de televisión en fin o sea todo es una construcción lo que pasa es que obviamente yo lo utilizo como un argumento mío porque si yo le comienzo a decir el pelado tú eres talentoso entonces que voy a trabajar con él lo enferma a propósito de eso tú tienes una tú tienes siempre una pregunta inicial en la reunión de los padres y los hijos me gustaría que la compartieras yo la conozco sé cómo es el método tuyo pero para que nos compartas a todos los que nos están viendo que es lo primero que le dices tú a los padres y a los hijos en la primera charla en la primera reunión exacto yo normalmente me invitan a las escuelas entonces yo pongo los papás de un lado y los peladitos de otro porque si los pongo juntos cada vez que yo digo algo el papá le mete un codazo al pelado para protegerlos y yo digo levanten la mano los futbolistas que están en esta sala todos los peladitos levantan la mano después yo le pregunto levanten la mano los papás de futbolistas que están en esta sala todos los papás levantan la mano entonces yo le pregunto bueno ¿cuántos padres de familia tienen hijos en la universidad? levantan cinco padres de familia bueno señor Barreto cuénteme ¿usted tiene un hijo o una hija? no yo tengo una hija ¿y qué estudia? ¿enfermería? ah bueno y yo sé que ya es enfermera no no ella apenas está en segundo semestre de enfermería ¿y usted qué tiene? señor Johnny no yo tengo un hijo ¿y qué estudia? ¿derecho? y está en primero está en primer año de derecho o sea que ya es abogado no 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 todavía no usted yo le digo bueno y usted ¿por qué grados? porque dicen que ellos son futbolistas ¿cuándo los graduaron? ¿quién los graduó? les digo ustedes cuando salen cuando salen al exterior por ejemplo en el documento en el pasaporte actividad estudiante ustedes son estudiantes que juegan fútbol algunos lo hacen bien entonces ustedes no son futbolistas ustedes son futbolistas en proceso de están en formación son aspirantes a entonces estamos de acuerdo que aquí no hay ningún futbolista en la sala sí estamos de acuerdo en que no hay papá de futbolistas sí ah bueno entonces ahora sí puedo hablar porque yo no he trabajado todavía como el primer futbolista futbolista de vista profesional son James Rodríguez cuadrado Vizdíaz nosotros yo sí son es no o sea ustedes todavía no han producido el primer peso como futbolista perdón Agustín te quería hacer esta pregunta ya que hablaste de lo del talento ahí la maricada esa ahí un debatico pequeño este te quiero hacer una pregunta en relación a un jugador que yo no tengo nada contra él como jugador de fútbol siempre me han quedado muchas dudas este muchacho parecía tener mucho talento pero con base a lo que tú dices si no llega parece que no se era dos de talento esa selección yo no la viví hubo una selección Colombia de juveniles que en eso estaba Córdoba James y Ortega yo me acuerdo que lo único que me llamó la atención es que los iban a entrevistar y hubo un muchacho que yo en ese momento no sabía quién era y si él no está escuchando seguramente se va a acordar que cuando lo iban a llamar a la televisión a mostrarlo él dijo no, no yo no porque no me he peinado a mí me quedó sonando esa vaina que bollón de pelado estos manes de alguna manera que Cardona con todos los sub y baja James han logrado tener alguna vez unas buenas campañas James en Colombia ni se diga al principio en el Real Madrid Cardona en Boca más allá de que después tengan sus desniveles en sus actuaciones por qué Ortega no llegó yo nunca la verdad que yo a Ortega no le conozco una campaña buena en un equipo le vi dos, tres, cuatro jugadas digamos alguna vez qué pasó o qué pasa con Ortega hablemos qué pasa porque todavía yo no lo voy a decir como Iván ya fue sino creo que todavía si esa capacidad o esas habilidades para no hablar de traducto las tiene porque parece que desaparecieran más allá de la preparación porque si yo juego fútbol y soy bueno a veces me tiene que notar y a Ortega le veo dos, tres, cuatro bailes y más nada o fue un boom o fue un medio o fue producto de la publicidad de la necesidad o cómo interpretas tú lo que pasó con Ortega No, doctor Barreto Ortega para mí tiene un potencial enorme todavía tiene un potencial enorme si él organiza algunas cosas seguramente volverá a pelear una posición en una selección Colombia en su momento fue el mejor jugador de Colombia junto con Muriel en ese mundial que usted menciona yo aunque había en un programa que me entrevistaron Valenciano me hizo esa pregunta yo di un concepto pero me parece que que estuvo mal yo no soy quien para venir a hablar de lo que está haciendo el jugador en este momento porque no hago parte en este momento de ese proceso de ellos no conozco el detalle como cuando estoy haciendo el acompañamiento en divisiones menores ahí sí tengo autoridad para decir porque yo conozco como es el detalle pero en este momento yo me me como es me prefiero no decir nada inclusive yo le pedí mi excusa sí porque considero que fui ligero con la lengua y dije algo que que fue una opinión y yo creo que uno no debe opinar uno debe hablar de lo que sabe y en este momento yo no sé cuál es la situación real de él independientemente de lo de Ortega existe un concepto que sí es válido que es el concepto de talento mal logrado el talento mal logrado es cuando la persona muestra demuestra que es un talento pero no alcanza lo que se esperaba de él o sea lo que realmente el potencial que él tenía inclusive un valenciano por ejemplo demostró que era un goleador talentoso y todo pero todo el mundo sabe que el valenciano no alcanzó el nivel que tenía que haber alcanzado a nivel internacional entonces pronto un compositor y cantante como este muchacho como se llama el que se estrelló en un carro hace poco Calé Morales si Calé Calé Morales Calé Morales por ejemplo pintaba de ser un artista fuera de serie pero no alcanzó a mostrarlo porque es un talento mal logrado hay una pregunta en relación a lo que acabas de decirte Iván este Pachequito para ti es un talento o no para mí el mejor jugador de todos los tiempos en el fútbol del Atlántico y fíjate a Pachequito no le fue bien en el extranjero y yo hasta tuve un día me malinterpretó la pregunta Pachequito porque yo al contrario lo que quería era destacar que por qué teniendo tanto talento no les había ido bien a ellos en el extranjero entonces me explicó que hay circunstancias deportivas de que le caiga bien al técnico de que tenga unos buenos compañeros del idioma de una cantidad de cosas que te impiden finalmente ser eso pero lo que todos queremos me refiero a tomarte como referencia el caso valenciano Valenciano no fue en el extranjero Pachequito tampoco pero fueron talentos definitivamente claro claro que sí pero no alcanzaron la dimensión que pudieron haber alcanzado o sea en el caso de Pacheco yo creo que sí porque yo creo que el tema es que en ese momento por la época no había tanto espacio para nuestros jugadores en el extranjero o sea cuando eso eran muy pocos los jugadores colombianos que iban ahora con tantos que van no no yo estoy seguro que si Pachequito vuelvo y lo aclaro de pronto Pachequito no está escuchando y no quiero entrar perdón déjame aclarar una cosa porque Pachequito es mi amigo es conocido y no quiero que interprete mal porque una vez tuvimos ahí una porque yo le hice esta pregunta y él se me enojó me dijo doctor ya usted me ha preguntado tantas veces a mí era la segunda vez que se lo hacía de pronto había escuchado en la radio que yo me preguntaba permanentemente por qué los jugadores nuestros que muchos de ellos Valenciano Mackenzie Pachequito los de esa época eran hipertalentosos y por qué no triunfaron el extranjero entonces él me explicó eso me dijo porque hay una cantidad de circunstancias que no solamente se necesita el talento es posible pero yo creo volviendo un poquito al tema que es lo que me llama la atención de Ortega y por eso la pregunta Ortega no llegó ni siquiera a las dimensiones de ellos Ortega no logró no logró conformar una buena campaña en ningún equipo excepto esa del Cali que tú me dices Sí, sí él en Cali tuvo muy buena figuración y más de hecho él todavía no ha salido del mercado futbolístico y yo creo que está a tiempo eso es lo que yo le dije el día en el programa y se lo repetí el día que hablé con él le dije que me disculpará porque es que no es el momento para mí hablar de un jugador profesional yo no estoy en ese nivel entonces no debo hablar de los jugadores y en el caso de Valenciano yo lo menciono porque porque Valenciano era un fuera de serie Valenciano en el mundo en el sur en el en el preolímpico con Asprilla hicieron desastre con Colombia hicieron desastre a todos los equipos o sea se veía pero lastimosamente algunos jugadores se distraen en otras cosas tienen unos comportamientos que atentan contra contra su su rendimiento y y no alcanzan a llegar a lo que tenían que haber llegado yo creo que que algo ha pasado de eso en los jugadores que normalmente no no terminan mira yo conocí un pelado que seguramente Javier lo lo conoció en el junior el pelado Rubén Rubén Darío Gamboa para mí un jugador extraordinario pero uno se queda preguntando bueno y qué pasó porque uno uno espera siempre más de esos chicos que que realmente uno disfruta con ellos viéndolos viendo el lugar o sea yo iba a ver al junior viendo a Valenciano o sea para mí era extraordinario ver al junior con Valenciano Pachito Nietzsche Guerrero viste lo que escribió Lucho Grau por ahí Lucho Lucho escribió y algo que la disciplina tarde o temprano vence al talento o sea no pero pero de todas maneras yo creo que el éxito es la conjugación de las dos cosas del talento y la disciplina porque la disciplina por sí sola si no hay condiciones si no hay talento si no hay habilidad tampoco es posible entonces tiene que ser la conjunción de dos cosas yo le preguntaba primero al profesor Calizabalo esto del talento es una se presta para una discusión semántica que la verdad duraríamos aquí un programa de dos horas porque ahí mira ya salió la palabra talento malogrado ahí han salido varias cosas que efectivamente creo que serían de pronto discusión de otro escenario pero yo le he preguntado ahorita al profesor Calizabalo que nos diera cuáles son los de pronto los prospectos que más reciente ha conseguido para el pueblo colombiano y le quería hacer una pregunta particular con relación a Muriel que lo conoce bueno desde su desde su génesis en razón de que Muriel con el extraordinario talento que tiene no ha podido bueno inclusive este año la mejor campaña que ha tenido lo ha hecho desde la suplencia porque estando ya en varias ligas europeas no ha podido consolidarse proporcionalmente al talento que efectivamente muestra es que precisamente yo acabo de decir que yo no soy la persona indicada para hablar de ese tema porque ya yo no hago parte de ese de ese entorno de él no sé qué piensa qué siente cómo vive quién le está hablando qué está haciendo por eso yo no me considero una autoridad para hablar del momento actual de esos muchachos por eso me excusé con Ortega porque yo dije algo que no tenía que haber dicho en realidad y di una opinión que no era porque a mí me corresponde hablar de su proceso cuando él comenzó cuando yo estaba cerca porque es que desde afuera es muy 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 aventurado dar una una opinión o sea yo no puedo dar una opinión con base en lo que yo leo porque yo no estoy cerca del proceso de ellos o sea en ese sentido pues yo me me excuso y no doy una opinión actual de estos jugadores porque yo no hago parte del proceso actual de ellos no sé realmente en la intrínseca que está pasando con ellos porque uno debería hablar de lo que uno conoce de primera mano o sea oiga y con relación a las nuevas figuras porque entre la columna de Rafa Castillo entre otras cosas se dijo una cosa muy interesante que los preparadores los técnicos de las divisiones inferiores del Junior dijeron que van a salir dos o tres jugadores extraordinarios que van a dar van a dar mucho de que hablar en el futuro en el fútbol colombiano o sea que efectivamente eso nos ilusiona a nosotros los hinchas del fútbol y no sé si usted de todas maneras quisiera de pronto lanzarnos alguna perla allá al respecto sí claro yo pienso que Junior tiene una excelente divisiones menores yo creo que están trabajando bien y eso va a pasar eso va a pasar cualquier momento van a seguir a comenzar a salir jóvenes de mejor estructura y se van a ir consolidando ahora yo le comentaba al profesor Fernel algo alguna vez yo fui a Italia con el Cali a la Gran Disca y tuvimos la oportunidad de ir a la sede de las divisiones menores del Inter de Milán un complejo extraordinario tenían iglesia colegio cancha los pelados dormían ahí todos excelentes pero yo le decía a un amigo que estaba con nosotros que trabajaba con el Inter que se llama Aldo Montinaro yo le decía Aldo ven acá y por qué tanta inversión en este equipo y en divisiones menores inclusive había un trabajo táctico de unos pelados de 16 años que duró dos horas repitiendo un movimiento dos horas y yo le decía cómo hacen todo este trabajo si en el equipo profesional nada más hay un solo jugador entonces él me dijo Prope nosotros tenemos 196 jugadores repartidos en toda Europa tenemos uno en el equipo profesional pero en toda Europa tenemos 196 jugadores oye Edgardo y Agustín yo le de un par de talentos un par de talentos no no cuando utilizamos un par de talentos tiene el talento para que lo sepan ahí es cuando 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 utilizamos la palabra disciplina sobre todo en ámbitos como el futbolístico que el fútbol y recrearnos justamente es más sinónimo de libertad del concepto que tenemos de disciplina yo lo que quiero es que se tome de manera más amigable por parte de los jugadores los que están empezando y los que siguen y los que están más o menos la palabra disciplina no necesariamente lo que lo que le le queremos dar el valor es no a a la prohibición de o sea no relacionemos disciplina con prohibir hacer tal cosa la disciplina es tiempo dedicado es más la disciplina uno es disciplinado en lo que le apasiona entonces a partir de esa de esa realidad porque por ejemplo yo puedo durar 10 horas mirando fútbol leyendo fútbol hablando por un medio hablando me llaman hablando con mis familiares porque es lo que me apasiona le dedico 10, 12, 14 horas a lo que me gusta a lo que realmente siento hay que inculcarle al jugador y que le quite ese barnil de repelente que tiene la palabra disciplina porque la disciplina en definitiva es a veces hacer las cosas que no me gusta hacer pero porque van a mejorar las cosas que me gusta hacer entonces si entendemos si no si no le hacemos ver o sea si le quitamos de la cabeza al jugador al jovencito al que más o menos al que ya va llegando que disciplina es restricciones cosas feas es una palabra la verdad que es repelente sobre todo para el jugador de fútbol que quiere ser libre y que necesita tener ese grado de libertad bueno cuando entendamos ese concepto la disciplina la vamos a amalgamar con las condiciones y vamos a encontrar un mejor jugador de fútbol y hasta una mejor persona perdón Agustín quiero incorporar al profesor Lucho Bravo porque ahora se me vino a la cabeza el maña de que esté ahí que yo a Lucho alguna vez le critiqué que eran los jugadores desde por acá arriba tenía fama entre los muchos de los jugadores que alguna vez estuvieron con él me decía Lucho Bravo era rosquero con nosotros porque él decía que nosotros no habíamos pasado necesidades yo creo que si yo hoy tengo necesidades y mañana la vida me da la posibilidad de cambiar a mí no hay disciplina que importa yo hago lo que tengo que hacer Javier también los pelados yo no creo yo no creo que la cuestión sea porque tenga o no tenga yo creo porque y buenas tardes disculpen buenas tardes a todos Agustín un placer además don Lucho usted tiene que venir más temprano usted está viene ya sobre el remate del programa y me deja me deja a mí yo primero espero la discusión para después entrar a la táctica lo de tener o no tener lo que pasa es que me sucedió muchas cosas muchas veces y Agustín está ahí no sé si le habrá pasado que teniendo jugadores con facilidad de ir a pasarse vacaciones de semana santa donde uno iba a torneos vacaciones de mitad de año donde uno iba a torneo ellos se iban a Miami a Nueva York a pasar sus vacaciones escogían las vacaciones entonces desde ahí parte desde ahí parte la disciplina eso no es disciplina por algo que le gusta no entrenarse bien es indisciplina llegar tarde es indisciplina o sea la indisciplina tiene que ver con muchas más cosas que con Tomarrón que es a lo que uno lo lleva el no estar en su peso el no estar en su peso es disciplina la mayoría o en su gran mayoría de los jugadores con grandes talentos yo particularmente creo que el futbolista nace las escuelas y los entrenadores lo construimos lo formamos pero ese talento esa genialidad viene porque hay jugadores de seis años de siete años que uno le ve unas cosas y dice uy este muchacho y no lo ha entrenado nadie simplemente juega en la calle nace yo creo particularmente yo particularmente creo 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 particularmente de pronto estoy equivocado que es lo más seguro pero después esas cosas después esas cosas esas cosas tienen que tienen que ir acompañada de lo que uno dice como entrenador la disciplina ese padre que levanta a su hijo a las seis de la mañana para que vaya al entrenamiento lo está mal acostumbrando porque quien tiene que levantarse es él porque el que va a entrenar no es el papá entonces eso hace parte también de la disciplina porque después cuando tiene el hotel ningún entrenador lo va a llamar para que se levante ahí es donde empiezan a aparecer a llegar tarde ahí es donde llegan los entrenamientos tarde todos esos pequeños detalles que Agustín conoce muy bien porque por algo tiene tantos años en esto hacen que se desvíe ese talento mire uno uno como entrenador se equivoca con un jugador bueno con uno malo no con uno malo nada más se equivocaron conmigo pero por eso te digo uno se equivoca con un jugador bueno uno saca un jugador bueno ahí donde está la equivocación pero uno malo se saca solo entonces por eso te digo los talentosos el jugador bueno ese jugador que uno dice este muchacho llega a la llega a Europa llega a la selección Colombia y no llega usted después revisa y no tuvo la disciplina la constancia y la demencia para salir adelante mira eso que hace Agustín Garizábalo que es un gran veedor del Cali ayuda mucho a jugadores que tienen ganas de estar en Junior y no se les abre la puerta no llega ella y no se puede acabar el fútbol ahí no se puede acabar el fútbol por eso yo siempre he pensado que el jugador que no tiene la oportunidad en la división de menores de Junior y a él le gusta y quiere ser futbolista profesional porque ahí es otra cosa uno es futbolista desde que juega fútbol desde la calle es futbolista ¿no yo? definitivamente él tiene que abrirse paso tiene que buscar los medios porque si yo no quedo en la Universidad Atlántico me voy para la Universidad de Antioquia y si no quedo en la del Norte me voy para uno tiene que buscar cuando a uno le gusta cuando uno es consciente por eso siempre he dicho y tengo una máxima el sentido de pertenencia no es por el club donde juegas es por lo que tú haces porque si usted va a 20 clubes tiene que rendir de la misma forma hermano William perdón Lucho antes que entre William hoy hablé casualmente con alguien que está donde esto sabe Javier Atencia y me decía lo que tú acabas de decir no es que el Junior cierre o no cierre puertas hoy afortunadamente con las comunicaciones y todo hay muchas puertas además del Junior o sea si tú sientes que la frustración es porque el Junior no pasaste revisa la historia de muchos los jugadores de fútbol cuántas puertas tocaron y se le cerraron dime William es que para seguir en eso para complementar un poco lo que dice Lucho con relación a lo del talento a veces esta palabra se asocia también con la fantasía con la habilidad con la gambeta o sea con las cosas extraordinarias de los jugadores ofensivos pero resulta que y lo pongo a usted como ejemplo de pronto usted no está encasillado entre esos jugadores mágicos pero en razón de su disciplina pero no solamente de su disciplina sino de pronto del sentido futbolístico usted tuvo siempre claro usted también tenía un talento para eso independientemente de que no contara de pronto con la habilidad de la gambeta o de la fantasía tenía de pronto el talento también necesario para tener una visión de campo distinto para saber dónde y cuándo entregar la foto uno de ustedes uno de ustedes ahorita dijo que están adheridas claro si tienes talento tienes disciplina está bien pero si tienes disciplina no vas a jugar no vas a jugar pero si no tienes talento ni con que tenga la disciplina el mundo vas a llegar tú mismo vas a ponerme toda la disciplina pero si yo no tengo el talento para cantar ni para dibujar ni para jugar fútbol olvídate ese cuento talento va pegado a disciplina para llegar pero sin talento no llega hay cosas que desde pequeños desde las pequeñas edades se va inculcando por eso yo yo particularmente Luis Rao digo que el único el único beneficio de los padres de familia en sus hijos está dentro de la casa déjenlo ir a la cancha solo no vayan a molestar alrededor del campo no vayan a querer a querer quitarle mandato a los entrenadores aliméntelo bien que se duerma temprano que sea obediente que sea una persona formal yo a un hijo mío lo saqué de visiones menores porque él pretendía que yo le embolara los zapatos que le envolviera las vendas que le lavaran la ropa entrenamiento sin vergüenza no papito no y pasa eso y pasa eso pasa eso mire yo dirigiendo visiones menores veía a los papás corriendo a traerle las canilleras a los hijos y a traerle la tarjeta de identidad porque se le quedó o a traerle no mi llave eso hace parte de la disciplina armar sus cosas es más grande la discusión de los papás que la de ellos mismos le quería hacer una pregunta a todos ustedes que están en el fútbol porque siempre que sale un jugador bueno terminan la leyenda que el hermano menor era mejor con Teo se decía que había un hermano menor mejor con Lucho Díaz se dice que el hermano que tiene el hermano que viene atrás que es mejor porque esa vaina Agustín y después nunca sale pasa nada con el hermano por eso por eso por eso yo no tuve hermano eso nada más pasó con Teo y conmigo el hermano menor era mejor que el mayor yo jugué con la mierda hola Lucho hola Lucho dígalo yo yo lo conocí desde los 7 8 años o 9 a Javier yo jugué con Javier Castel desde los 6 años y con Tom Castel en el Carmen hay dos 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 como se llaman oyentes que preguntaron un par de cosas uno me preguntó Leonel dice que que como hago yo ahora en estos tiempos de pandemia que si yo yo recibo videos y demás yo en este en este tiempo de pandemia lo que he hecho es acompañar los que ya están los que ya están ya en el Deportivo Cali y algunos que ya yo tenía ubicados los estamos acompañando desde acá pero para mí es muy difícil empezar a ver un talento a partir de un video o sea yo tengo que verlo directamente totalmente 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 de acuerdo Agustín la tecnología la tecnología quitó los especialistas de las canchas y uno en la cancha observa muchas cosas que en un video por muy buen jugador que sea el muchacho no se ven Lucho pero aparte los videos los editan acuérdate en los tiempos en que vendían los jugadores argentinos y mandaban un video editado de lo mejorcito que hacía y con esa misma información lo contrataba ponle que te manden el partido completo dentro de la cancha ahí en la orilla de la cancha ahí en la gradería se ven cosas que no se ven en el partido por muy bien filmado aunque esté mi papá mandó un video mío y a mí me llamaron de un circo no sé qué característica más grande hay otro oyente que hizo otra pregunta un señor ha pedido Orozco no quiero me siento sin responderle por favor Orozco Orozco aquí está el señor Raúl Arena Arena estudió conmigo en el colegio que piensa del hecho de que ahora los niños de 8 o 10 años ya tienen representantes necesidad de billetes ganas de billetes si no yo creo que se están anticipando a que más adelante puedan perder esa posibilidad de representar a ese chico pero la verdad para mí yo por ejemplo yo difícilmente llevo un jugador al Deportivo Cali que ya tenga representantes o sea yo pienso que el representante debe salir ya cuando el jugador esté en el Cali y ya tenga contrato profesional o sea antes no debería tener a no ser que sea un representante que tenga una empresa que los ayude en cosas o sea que los ayude a ayudarlos pero por lo menos yo no hablo con ningún representante yo lo directamente del Soledad saqué dos no que yo soy el representante de este jugador y este jugador y no tienen guayo ah pero y entonces representas alguien que llega y está y preguntó de otras cosas o ayuda al que le consiga un preparador físico que le mejore ciertas cosas que lo ayude con un médico puede que es válido pero yo no yo no yo no arreglo con el representante arreglo con el club aficionado porque la ley o el estatuto del jugador reconoce solamente como válido al club aficionado legalmente constituido o sea no le reconoce derecho a terceras personas incluyendo el papá incluyendo el papá y papá hace parte de las terceras personas solamente el estatuto lo reconoce como válido para que haya una reclamación económica al club aficionado legalmente constituido y que el jugador aparezca en el cómic sino lo demás puede ser un acuerdo verbal pero oficialmente no es válido porque entonces yo pienso que a esa edad no sería importante tener un empresario para promocionar al jugador cuando ya sea una realidad este vea don William el otro día me dijo un domingo se acuerda don William antes de pandemia me dijo vamos a dar una vuelta por las canchas para ver que pelados vemos y representamos le dije un beso a serio don William así fueron los representantes que se encontró mucho bravo que los representantes no ponían los zapatos es que es que una persona por eso te digo el máximo representante de un chico de esos tiene que ser el padre y la madre que se preocupen por mira la formación del jugador y Agustín que ha manejado más esa situación uno la ve cuando va a la casa del jugador y ve ese hogar constituido o ve un hogar desbaratado uno dice no hermano este pelado va a tener problemas porque pasa yo tuve en Bolívar a Jorge Carrascal por ahí en una entrevista dijo yo le agradezco al profesor Lucho Grau que me haya dado la oportunidad porque gracias a eso no me perdí en mi vida cuando yo fui a la casa de ese muchacho tú me hablaste de ese jugador cuando te acuerdas claro claro te acuerdas exacto y míralo y míralo donde va y lógicamente yo no lo descubrí yo no lo hice porque nunca he pensado en eso pero yo te digo que uno se da cuenta y dice bueno cómo es posible que este muchacho viviendo así pueda llegar o sea ahí es donde aparecen las ayudas viste aparecen las ayudas que muchas veces uno se equivoca lo saca de su hogar y se lo lleva a un hogar sustituto porque ese es un gran error porque ¿dónde crece mejor un niño? en la casa de su mamá y de su papá hermano no sé ese es algo no sé si hasta los 16 años no mandamos un jugador al Cali porque yo creo que el mejor el mejor entorno es su casa dice que ¿por qué Lucho no recomendó a este muchacho que recién dijo para el Junior? no le pregunto que si no 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 recomendó no él cuando vino aquí al torneo nacional en Barranquilla que fue la figura del torneo aparecieron de Bogotá claro es que yo tenía línea directa con Lucho en ese momento y él me comentó que hay un jugador diferente y tal pero en ese momento el Cali tenía algunos inconvenientes no le había pagado algunos clubes había unos temas allá que yo no le podía ofrecer enseguida vámonos por allá porque ese jugador no le podía dejar en Cartagena realmente oiga tengo tres preguntas aquí del público y una que le voy a hacer yo como yo estoy más cerquita aprovecho con la mía primero hoy hablando con alguien de fútbol cuando vio la cifra que ganaba el Junior me preguntó o me dijo ¿será que los entrenadores del Junior de las divisiones menores le dan un plus cuando venden cada jugador? yo no sé si entendí bien la pregunta pero dije ¿cuál plus? eso es como que yo trabajando en mi clínica que me pagan normalmente mi sueldo por hacer mi trabajo la clínica en un momento dado tenga un caso interesante yo tengo que atenderlo igual que con lo que me pagan o sea que creo que eso sobraba pero la bola desde el punto de vista humano estoy seguro que a usted tampoco los jugadores cuando llegan le tienen que reconocer desde el punto de vista legal nada porque usted hizo su trabajo lo entregó a un equipo o a usted era empleado de un equipo y le pagaron pero no le voy a o cuéntenme ustedes quiénes han sido el más agradecido porque sé que no le gustará decirme quiénes han sido los menos agradecidos pero ¿cuál es la constante en estos jugadores cuando ya ellos están en la lumbrera internacional y se lo encuentran a ustedes profesor Agustín? bueno yo al pelado lo único que le pido es que no me haga quedar mal es lo único no tiene ninguna obligación conmigo ni siquiera una camiseta les pido porque es así o sea me gusta que el pelado responda bien que la gente hable bien de mi trabajo a través de ellos a mí es que tiene que pagarme bien en el club y yo logré que además de mi sueldo pues el club me diera un estímulo cuando se hace una venta porque en este caso yo soy como el vendedor ¿no? el vendedor te hace un negocio y te portó todo alguno alguno se ha dejado caer con una consignación cuando ya ellos ganan tantos millones acá una inquietud personal joda vea en diciembre yo le comento después doctor ah bueno bueno va a hacer que secuestren va a hacer que secuestren a Agustín no no y lo vi el otro día bien montado la gente sabe que normalmente el jugador no es muy dado a ser agradecido agradecido sí señor eso es cierto los jugadores los jugadores de fútbol por no sé somos muy desagradecidos en ese sentido nos olvidamos de quien te dio la mano o quien te ayudó lógicamente porque es el deber del entrenador el entrenador no es que ayude sino que su deber es ese claro ese es su trabajo y por eso le pagan hay algunos clubes doctor Barreto que si tienen ese incentivo con jugadores con entrenadores de divisiones menores de acuerdo a las ventas de divisiones menores tienen una una unificación en junior no 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 sé la verdad que no sé yo no estoy en divisiones menores hace rato pero si hay clubes que lo que se manejan cuando estuve en Argentina Belé Sarfil manejaba esa esa política yo leí un libro de Albert Puy el director de divisiones menores del Barcelona cuando se hace un negocio importante a todas las divisiones menores le da un estímulo le pagan le regalan por día puntudo de acuerdo al sueldo de cada uno le dan una semana de sueldo o 15 días o un mes de sueldo en la medicina Salucop era la única empresa que hacía eso hasta que llegó uno de los políticos y acabaron con Salucop en diciembre ellos hacían un nava daban una bonificación de acuerdo a la ganancia este oiga ¿sabes quién cumple hoy? Mario 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 cumple años Mario Alberto Mario Alberto 68 años no no 63 63 68 68 68 Mario es mayor que yo 8 años me hacía a mí que yo lo cargué Carlos a Bello que cumple 62 me dijo que tenía 63 y que le iba a un año perdón perdón Agustín perdón es que se me pasa de hace 3 días quería decir esto desafortunadamente murió Palavecino Osvaldo Marcial Palavecino Osvaldo Marcial Palavecino sí creo que murió de COVID tuve la posibilidad de conocerlo en Argentina y a él ahora que hablaban de los grandes formadores fue mi gran formador como delantero fue quien me hizo un delantero luchador después que vine a Buenos Aires oye Osvaldo uno de los bueno se equivocó un poquito discúlpeme este cuando yo cuando yo cuando llegué a Argentina no hubiese goleador la verdad no no porque yo no me había conocido total como Osvaldo me conocí ah ya 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 cuando te veía uno uno de los argentinos más humildes que yo he conocido Osvaldo Marcial Palavecino un ser humano extraordinario goleador 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 dígame don Agustín usted que iba a hacer algún comentario no sé si Wilber le quiere preguntar algo Agustín no yo quería responderle a William una pregunta que él me hizo hace rato de los jugadores que en este momento están pintando para aparecer en el fútbol profesional de los que yo tengo en el Deportivo Cali en la plana mayor del Cali está André Juan Arroyo volante delantero que está allá en la selección Colombia sub 20 está un lateral izquierdo que se llama Rafael creo que nos hizo un gol a nosotros en un partido que entró lo metieron y lo hizo Arroyo es una experiencia con el Cali profesional sí y un palado que se llama Rafael Tapia delantero Arroyo sin ser lejano y hay los que vienen como uno que está en uno que está en fortaleza que se llama José Caldera y en en Orso Marzo hay tres está un palado Marsiglia Jorge Marsiglia un central otro central que se llama José Luis Daniel Ferreira y un 10 que se llama Donel Acosta que es de Cincelejo los dos primeros de Sagún ellos vienen apenas ahí en esas escaramuzas pero tenemos la esperanza cifrada en Arroyo en Arroyo ahorita va a tener la posibilidad de estar con el profe Raúl Reyes perdón con el profesor Arturo Reyes en la selección Colombia Sub-20 oye ahí te está preguntando Julio César Orozco hola profe Agustín sé de colegas docentes yo lo soy que ejercen alguna labor con usted por ejemplo Guillave Elmer Charris qué rol ejercen ellos en su organización gran labor la suya saludos si la verdad es que yo me apoyo en muchas personas que son del fútbol gente que quiere hacer cosas que quiere aportar a mí me gusta porque a veces yo simultáneamente no puedo estar en varias canchas entonces le pido a él a otro profesor que se llama Eder Mejía y otros muchachos que me colaboran que yo le digo mira llega allá mira observa que me puede mirar ahí ellos de paso están recibiendo una información que yo les doy porque yo aspiro a que una vez yo termine mi trabajo en esto pues hayan por lo menos cuatro o cinco personas que puedan realizar una labor similar igual yo sigo manteniendo contacto con Fernel con Alex de Alba con todos estos técnicos porque a mí me parece que hay para todos o sea aquí lo más importante es que hagamos un trabajo de tal manera que sin entrar a competir nosotros nos ayudemos porque eso va a significar mejoría para las escuelas nuestras los jugadores nuestros los familiares o sea esto lo digo para todos alcanza yo por ahí cojo uno o dos pero los otros hay que ayudar doctor Barreto tengo una tengo una gran anécdota y una enseñanza de Agustín Garizávalo yo salgo de divisiones menores de Junior y Agustín me contacta nos sentamos en una tienda por allá por Soledad y me dice profe usted tiene que venir a la arena al arenero usted estaba en divisiones menores canchas con grama tiene que venir al arenero yo le propongo que venga a dirigir en Soledad venga a dirigir a Soledad con Jaime Cervantes bueno me convencieron y me fui a Soledad al arenero hicimos un campañón y de ahí salió Rolón de Alba Robert un grupo de jugadores que fueron profesionales en Junior esa anécdota siempre la cuento y siempre se lo voy a agradecer a Agustín que me hizo ir a la arena a Soledad y la verdad que jugadores interesantes muy interesantes a propósito de eso bueno y le digo a Wilber que anote ahí los datos que está dando el profesor Garizábalo para hacerle seguimiento pero te pregunto lo siguiente yo no sé si es una impresión que tengo o de pronto obedece a una realidad y es que los jugadores recientes que han tenido protagonismo en el fútbol nacional e internacional de parte de Colombia con relación al departamento del Atlántico nos hemos quedado un poco rezagados con departamentos como Bolívar Córdoba y Sucre o sea yo veo que está saliendo muchos futbolistas de esos departamentos que efectivamente hace unos años no tenían tradición futbolística sino más bien de béisbol entonces no sé si es una impresión que tengo o eso obedece de pronto a una realidad no sé ustedes que piensen Lucho la globalización la globalización yo siempre he pensado que hay futbolistas buenos en todos lados también el margen o el grado de acción que tenga la institución los brazos para poder abarcar tantas ciudades mira que a la selección Colombia ha llegado muchos jugadores de la costa y no te voy a decir únicamente Barranquilla sino de la costa que eso es fundamental porque se han ido preocupando porque han ido mejorando y lógicamente Junior que tiene unas excelentes visiones menores abarca ese perímetro como lo abarca Agustín y lógicamente van reclutando jugadores que llegan y tú encuentras jugadores de Río Bacha de Sucre de Córdoba porque esos la pregunta va encaminada ellos allá ellos allá ellos allá no tienen no tienen equipo de fútbol profesional y los equipos los equipos los equipos se avivan nacional va a Córdoba a Medellín toda esa gente tiene vedores y eso hace que aparezcan jugadores lógicamente la pregunta es si de pronto ustedes consideran que es válido la universalidad pero le pregunto si creen que el departamento del Atlántico otrora mucho más productor de jugadores que esos departamentos se ha quedado rezagado en relación a ellos esa es la pregunta solamente no, no, no para nada los campeonatos juveniles lo acaba de ganar el equipo no, no, no no está no está no está rezagado no está rezagado lo que sucede es que tú hay veces necesitas jugadores de otra característica y recurres a otros sitios ves porque por ahí de pronto no lo tienes acá o está en un torneo nacional y ves un jugador que no lo tiene la selección Atlántico sino la selección que te digo de Córdoba por decirte algo que aparecen vamos a darle un espacio lo recluta súbeme el Véctor Wede que está antes desde Mario Simanca por favor vamos a nuestros seguidores cuando el padre es el dueño de los derechos deportivos de sus hijos las escuelas no reciben nada pregunta él o sea yo creo que si el padre es el dueño por eso está firmado como representante o no sea acláreme en ese escenario la escuela no es dueño de los derechos deportivos cuál es la realidad ahorita lo dijo Agustín que él habla con la escuela la escuela no es que sea dueño de los derechos deportivos la escuela le corresponde un derecho de formación que es otra cosa derecho deportivo solamente lo tiene el club profesional ningún niño aficionado tiene derecho deportivo los papás no pueden cobrar derechos de formación solamente el club legalmente constituido se puede que lo aclares el estatuto del jugador no reconoce a terceras personas diferentes a un club deportivo y ese derecho de formación se cobra en el momento que el jugador firma su primer contrato profesional profesional claro ahí entre en la escuela así no tenga que ver el papá si el pelado estuvo dos años o tres años en una escuela cuando el pelado firma su primer contrato profesional la escuela mete una solicitud a la federación y tienen que pagarle ese derecho de formación las distintas escuelas porque si el pelado pasó por tres escuelas las tres cobras así es y lo otro reto que a veces se hace un convenio o sea o sea un acuerdo de voluntades que no puede ser menos de lo que reconoce la ley el acuerdo de voluntad entonces ahí sí en el acuerdo de voluntades en ese convenio se entra meten al papá meten si me entiende ahí sí ahí es otra cosa ahí entonces vamos a hacer una cosa vamos a mitad y mitad pero el pelado sí puede terminar la temporada y el papá dice yo me llego al pelado nadie puede retener al jugador porque ahí sí el papá puede decir pero pero finalmente cuando se habla de pagos se habla para el club aficionado legalmente constituido no está bien hay un estatuto del jugador y me parece perfecto Manuel Simán Mario Simán que una pregunta Agustín no te ha ocurrido que han tratado de vender un jugador que a su edad es diferente a lo que te dicen sí claro eso ocurre con frecuencia en el fútbol el aficionado es ocurre lo que pasa es que hay una cosa que es clave lo que determina la edad del jugador es su documento de identidad eso es lo que reconoce la federación y el fútbol como como la prueba reina de que el jugador tiene la edad pero bueno o sea ahí siempre hay jugadores que le dicen por ahí que se sospecha que esto y lo otro pero no hay ninguna prueba documental pero ha cambiado eso Agustín ha cambiado eso ya se ve menos ha cambiado eso bastante claro sobre todo el come el come el come el come el come ayudó mucho en esa situación exacto y además sabe que Lucho que que ahora mismo hay muchos muchos torneos desde niño desde los peladitos muy pequeñitos entonces es muy difícil que un peladito que no haya no haya competido nunca en ningún lado va a aparecer por ahí con 13 años cuando cuando parece que tuviera 16 hay donde jugó antes en el colegio en esto anteriormente uno sacaba la trajeta identidad a los 17 años ahora el peladito de los 8 tiene que sacar la trajeta identidad entonces eso ha mejorado bastante pero no deja no deja de pasar no deja de pasar y finalmente uno dice bueno pero como yo rechazo un jugador que es buen jugador que está en la selección departamental que juega oficialmente en un equipo y el jugador a mí me interesa yo lo llevo que tenga la duda puede pasar pero uno con duda con base en duda no puede descartar a una persona oiga nosotros que son tantas cosas del fútbol aficionado que le interesan a uno y van surgiendo pero como ya estamos sobre el tiempo ante todo agradecerle bueno ya Lucho es panelista del programa ya le llegará su gorra y su camiseta espantopinada por hipertecho que le va a hacer una corrida bueno el cheque ya le toca a los aportuanos que creo que está allá en la finca bueno ese wey esa plantita se la metió a la finca a la chiva esa metió al sorgo tiene una chiva por allá tiene un sorgo le quería hacer una pregunta y ojalá no se equivoquen porque aquí estamos tomando nota profesor Agustín quien quiere usted que gane el domingo PSG o Bayern profesor Barreto yo no veo esos partiditos no los veo uy no tengo televisor en mi casa yo no tengo televisor no veo esos partidos pues después se me daña el ojo hermano yo veo puros jugadores en cancha abierta de arena y no sé qué y tal imagínate después como encuentro yo un jugador de eso es verdad Agustín 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 y sus detalles esos son los detalles de Agustín que lo hace diferente no y tiene razón yo pensaba yo no podía ver Junior porque le dio respeto de mi equipo del alma aquí tengo a mi Junior pero yo después de que vi el marcador de punta del Bayern oiga doctor Barreto estuvo buena esa confesión suya cuando su papá mandó el video a un equipo y le contestaron a los hermanos Gasca oye Junior quería agradecerte públicamente ese método que comentaste porque yo no me acordaba la verdad yo no me acordaba eso no me acordaba ese método claro claro pues ya ahora sí me recordé y yo te dije eso yo me acuerdo pero me gustó esa anécdota porque a mi se me había olvidado sinceramente no sí sí a muchos papás que andan por ahí que lleven a subir a una escuela lo inscriban y hagan las cosas como corresponde porque sí que aquí lo importante es que cada uno asuma su rol que el técnico sea entrenador que el papá sea papá que el representante sea representante que cada uno que el dueño del equipo sea el dueño del equipo eso facilita todo eso pone a fluir las cosas el problema está cuando el papá quiere ser técnico cuando el técnico quiere ser el papá cuando eso eso enreda todo es así difícil es así difícil yo recuerdo un caso cuando jugaba fútbol en escuela bueno no voy a usar el nombre porque no es necesario pero había un niño un pelado compañero en nosotros que tenía una mamá que cada vez que llegaba el mediotiempo el entrador iba a hablar iba a decir ah y resulta que la señora daba la charla técnica bueno entonces ustedes lo que tienen que hacer es que ustedes vean a mí me decía oiga tape mejor oiga pero que achique no sé qué un día de estos porque el entrador por respeto no decía nada porque era ya una señora mayor póngale que tenga como sus 50 60 años no pero espere un día no pero es que el entrador póngale el entrador que tenía 25 o 26 años pero resulta y pasa que una de esas el hombre se levantó piedra y se casi se va a las manos con la señora pero me va a dejar un día hacer la charla que no sé qué eso fue realmente esos detallitos esos detallitos bueno cuando yo fui a Sucre a dirigir selección cuando fui a Bolívar los los corregí y yendo a a canchas internas a canchas cerradas en Sucre pedí una cancha dentro de la universidad de Sucre y le decía de la puerta aquí nada más entran los jugadores y en Bolívar me fui también a un colegio y nada más entraban y uno ahí se va evitando porque es imposible en una cancha abierta es imposible que tú puedas al menos que tengas un diálogo muy 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 estable muy estable muy continuo con los con los padres y una anécdota con Agustín te acuerdas que estuvimos en en Cereté creo que fue Cereté el torneo Cereté donde el equipo de Córdoba el sagún me iba a poner me iba a poner un equipo mixto iban a jugar dos muchachas el equipo con el que me iba a enfrentar a mí en una sub 15 y formé un escándalo y le dije no señor el fútbol que yo dirijo es para hombres si ustedes lo tienen mixto bueno busqué yo no juego y me iba y Agustín intervino y habló con la gente oiga pero cómo van a poner todas unas mujeres a jugar con machos eso no se puede así no formé un lío ahí en ese hay ahí en Agustín también si yo me acuerdo en Pochechi esa cena claro yo prácticamente sigo pensando que el fútbol a mí no me gusta como espectador como hombre ver el fútbol femenino porque no sé si es por la misma biocinética del fútbol terminan deformándose caminando como Lucho Bravo una manera entre ellas entre ellas es normal entre ellas para mí yo lo veo normal pero lo que no me gustó era que iban a poner el equipo mixto nueve hombres y dos muchachas eso se da bastante profesor Bravo se da bastante dentro del fútbol aficionado por lo menos recuerdo haber visto no en sus 15 pero si en sus 12 y en sus 14 ver equipos que 11 jugadores de los 11 jugadores 3 o 4 eran mujeres pero también es por la falta de escuela femenina me hago entender entonces acá era un torneo acá era un torneo nacional un torneo serio que yo pensé pienso pues o pensé en ese momento que era una falta de respeto con el torneo no es que Lucho si cuando te invitan te hubieran dicho tú sabías claro si tú te vamos a invitar a esta forma listo tú sabes a qué vas pero si así no estuvo bien a mí no me gusta la mujer jugando fútbol sé que hay una excepción es una muy linda o que no no lo ven de esa manera pero a mí sí me parece que yo soy un gran admirador de la belleza femenina y no me gusta que caminen así como hombre mira Agustín una pregunta tú crees lo veo con Wilber un segundo porque me están llamando la clínica gracias tú crees tú crees que esta que esta pandemia va a afectar mucho el fútbol amateur desde la desde la parte de la logística porque yo me imagino esos entrenadores con los problemas económicos los jugadores que no tienen las herramientas para entrenar ahí he visto que algunos pues con videos pero tú sabes que no es lo el fútbol no es para hablar mal y pronto el fútbol no es para los apartamentos ni para los patios ni para esa vaina el fútbol es la cancha eso lo tengo claro y lo debato con cualquiera en el mundo el fútbol es en las canchas el fútbol no es en un cuarto ni saltando ni nada esa pendejada pero yo a lo que me refiero es que está sufriendo mucho el fútbol amateur ¿no? total total lucho la verdad que creo que uno de los danificados va a ser el fútbol aficionado porque inclusive muchos pelados se van a terminar retirando de jugar porque finalmente se aburren porque no tienen ese estímulo ojalá Dios quiera que esto se arregle lo más rápido posible y lo otro es que bueno si de pronto ha permitido como positivo que el pelado sea más consciente de sí mismo que sea más consciente de que él tiene también que trabajarse individualmente tú que estás por las ligas y eso porque no sé si en la liga del Atlántico mal haría yo en decirlo o aseverarlo pero voy a hacerte esa pregunta ¿han armado las elecciones y han hecho trabajos virtuales con grupos o eso está cero? yo sé que eso está descontinuado en este momento los pelados están trabajando con sus equipos los que pueden porque muchos no pueden o sea que también también este problema va a afectar a nivel nacional las elecciones creo que difícilmente va a haber un torneo aficionado todo está parado todo está detenido es que si de fútbol si mal no estoy declaró que no había más torneos este año precisamente va la pregunta para ustedes don Agustín porque o sea en estos días o más bien en estas semanas porque ya tiene tiempito se creó una asociación una parte de clubes aficionados en protesta de los manejos de fútbol de cómo ha manejado el fútbol aficionado no sé cómo ve usted eso con respecto a a cómo a cómo podría esta asociación ayudar a intentar cambiarle un poco la situación al fútbol aficionado ya a nivel de ligas departamentales y de torneos nacionales todo lo que es organización bienvenido o sea si es para ayudar para aportar y ellos tienen como bandera rescatar el torneo de la primera C y eso es importante porque todos somos conscientes de que el jugador llega hasta la categoría sub-20 y ahí se murió pero desde los 10 años jugando hasta a los 19 años ya no tienen de jugar es necesario y no sé si coincides conmigo los jugadores que debutan demasiado jóvenes regularmente su carrera no es fructífera totalmente acá jugadores de 22 años no tienen donde competir y muchas veces debutan y a los 25 ya no dan más así es y aparecen a los 25 años por ahí jugando bien claro yo estoy de acuerdo están poniendo casi que por la necesidad de debutar pero no debe ser así ahora acá están pensando están pensando en la C y que haya ese ascenso y descenso que es formidable porque la competición la competitividad mejoraría pero hay algo que hay que tener en cuenta donde se juega uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es donde jugamos porque cuando aquí hubo la primera C que empezaron a exigir que jugáramos en estadio se complicó la cosa se complicó porque porque nada más bueno hoy tenemos el moderno pero el Romelio un equipo de la B por decirte algo después el metropolitano a nivel profesional y el Romelio y el y el moderno a nivel amatero ponle una categoría C pero van a haber no una van a haber 3, 4, 5 y cómo hacen para jugar ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros donde se juega donde se compite se amplió muchísimo pero el estado no ha mejorado las canchas ni ha creado se crean nuevos barrios nuevas ciudades nuevas cosas pero las canchas siguen siendo las mismas inclusive menos de las que había menos exacto y canchas que bueno tener canchas con grama en barranquilla con este calor es complicado es complejo es un gasto tener la sintética es mucho más difícil porque esas canchas cuando se calientan no juega nadie pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo el estado tiene que hacer el esfuerzo y tener canchas idóneas para que gente de divisiones menores pueda competir oye es una fuente de ingresos una fuente de divisas el estado tiene que ver que esto es una forma de también adquirir dinero hay que invertir claro pero no hay conversación o sea es que también más allá del interés del estado también debería haber como un interés de la inversión privada porque si bien el estado necesita fomentar pero pasa algo curioso en Colombia porque bueno sabemos que el estado poco se ha interesado en el deporte no solamente me refiero al fútbol sino al deporte como tal general sin embargo que pasa que en otros países la empresa privada está más interesada en apoyar a los deportes y se genera una inversión importante a través del sector privado pero aquí en Colombia el aporte del sector privado a deporte ha sido casi nulo o muy poco entonces ¿cómo se podría hacer para intentar mejorar ese aspecto y que la empresa entienda de que se le está invirtiendo no solamente a simplemente a un deporte o una diversión o un ocio sino además a un proyecto de vida como es el deporte hablando general en este caso nos referimos al fútbol porque es lo que de pronto más tenemos conocimiento pero ¿cómo sería en ese caso? Yo creo que en ese sentido creo que hemos retrocedido porque en mi época de jugadores de cancha abierta así de las canchas del barrio habían patrocinios eran los patrocinadores las empresas patrocinaban eso se ha ido se ha ido perdiendo no sé si es porque se han ido también las empresas porque uno dice bueno empresas y sales en Barranquilla a buscar las empresas que te patrocinan y creo que hay dos tres y hay 40 equipos pero eso ha perdido ha perdido fuerza y tener un equipo de fútbol o una escuela de fútbol es costoso es costoso si se quiere tener bien montada es costoso Sí, yo diría que también el tema de la organización Lucho si tú muestras una buena organización esta nueva organización que se hizo que plantea lo de la primera C me gusta la veo con buenos ojos porque no está en contra de fútbol ni en contra de la federación sino Paco ayudar a mejorar las cosas desde el punto de vista de o sea no está en contra de la parte oficial sino vamos a tratar de ayudar me parece importante eso y aparte la profesionalización del entrenador es muy importante porque eso también va a ayudar a que el mismo entrenador uno como entrenador vea las cosas desde otra manera desde otro ángulo y puedas ir haciendo empresas también porque la escuela de fútbol es eso también una empresa si bien es una escuela donde tú enseñas entrenas tienes que darle ese ese rol de una empresa organizada con tu administrador con cosas que que tú cuando la vayas a presentar te crean y te diga bueno si esto es algo bien formado así es aquí se han hecho esfuerzos importantes aquí se han hecho un grande esfuerzo y yo felicito a los técnicos que han querido en esta pandemia han aprovechado para capacitarse la verdad que que lo veo inclusive lo dije ahorita antes que Lucho estuviera yo veo con muy muy buenos ojos los muy positivos lo que están haciendo los entrenadores lo que están haciendo a nivel de trabajo con los jugadores no solamente están mirando la parte futbolística sino todo eso porque al final hay que presentar es un proyecto no solamente un futbolista entonces me parece que van bien encaminados y y no necesariamente tienen que salir por Junior o sea Junior también tiene que buscar ponerse las pilas de que si no pueden salir por Junior porque Junior ya es profesional y de otras cosas proyectar ese jugador en otras ligas en otros torneos con otros equipos de la B de la C no sé buscar la forma de que ese jugador también se muestre y no se refiere solamente pensando que la única oportunidad la va a tener por el equipo profesional es fundamental es fundamental eso mejorar la calidad de la competencia Agustín para tener opción de ir a los a los torneos ya a nivel nacional que puedas ir a competir a Medellín que puedes ir a competir a Bogotá que puedes ir a competir a Cali y eso va a ser que muestres tu producto pero si te quedas siempre en el zonal acá y entonces bueno siempre 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 vas a estar atenido a que te lo vean aquí en divisiones menores en Junior o que alguno venga a mirar pero cuando compites si te vas a nivel nacional ahí te da la posibilidad ese torneo que hacían en Cali o que no sé si todavía lo hacen claro torneo de las Américas las Américas es un torneo que ha sacado jugadores el fútbol ese de Medellín o sea cosas que también salen también salen oiga profe profe le iba a preguntar una cosita aquí de rapidez antes de aprovechando de teniéndolo usted entiendo que Junior ya entró a la fase 4 del protocolo ¿no? ya cómo va ese tema para los entrenamientos no, no, no nosotros estamos entrenando todavía a nivel individual nosotros estamos haciendo entrenamientos individuales los entrenamientos colectivos todavía no los han no los han autorizado nosotros estamos en la fase todavía individual el equipo trabaja individual por grupos divididos como está el protocolo nosotros todavía no hemos entrado a otra fase distinta listo esa es la base que viene porque hay gente que se pregunta bueno cómo va Junior en estos entrenamientos etcétera cómo se ha ido preparándose de cara a un posible inicio que por lo menos se ha articulado que 2 de septiembre dice vamos a ver si no, pero si ayer ayer en la reunión no salió nada concreto pero salió el presidente de Mayor diciendo que bueno vamos a ver si tenemos 2 de septiembre como fecha tentativa se lo dijo en entrevista a Blue Radio creo que lo único que quitaron fueron los partidos de agosto que no los van a hacer los aplazados si los van a hacer los aplazados los harán yo la verdad particularmente creo que a mediados de septiembre llegando a octubre entonces para Copa Libertadores cómo lo ven cómo cómo ahí está estipulado pero bueno habrá que que mirar también no porque Comebol pues mandó los protocolos unos protocolos bastante rígidos bastante rígidos donde hablan de permanecer en una ciudad 72 horas pero si tienes que viajar 7 horas y estar 72 horas nomás quiere decir que ya estás invirtiendo 14 en viajes ¿no? claro y después allá entonces no es tan tan fácil porque bueno yo respeto pero los protocolos los hace gente que no juega al fútbol la mayoría y que no han estado en un camerino y que no se dice bueno que nada más puede estar 72 horas en una ciudad pero el que va de Barranquilla a Brasil se come 7 horas de vuelo para allá exacto ya tienes 14 ¿no? en viajar nomás y después el resto es algo complejo no sé si quedará así o habrán algunas correcciones en eso así es hombre la verdad es que nos gustaría seguir teniéndolo ustedes todos tanto como al profesor Agustina y arizabalo pero bueno ya son un poquito las 2 y 40 y bueno también hay que pagar el almuerzo al profe y también al doctor Garrizabalo hombre como se sintieron y bueno una reflexión final bueno esto es apasionante para mí tú sabes que yo soy un comunicador también me encanta cuando uno tiene un interlocutor válido que cada vez que uno dice algo se parte de una chispa y sigue sale otro tema rico pero ajá como usted dice hay un momento en que ya el escritor Augusto Monterroso decía lo bueno si breve dos veces bueno mejor que no sea tan hombre usted que ya es panelista como decía el doctor Barreto ¿cómo se sintió? bien bien siempre es grato encontrar gente de fútbol en el camino con Agustín tenemos una gran amistad de hace mucho tiempo siempre he visto con buenos ojos su ejemplar comportamiento en el fútbol y eso lo ha hecho grande y por eso tantos jugadores han ido al Cali y han triunfado entonces es importante que una persona de nuestro terruño nos represente también en ese nivel así es bueno diga don Agustín gracias gracias por esas palabras hombre bueno un fresquito Agustín sabe que te aprecio mucho usted sabe que yo lo aprecio mucho hermano dale bueno igualmente entonces quedamos así listo listo un abrazo nos vemos en una próxima oportunidad y hombre a decirle a la gente que nos vemos mañana de dos y media a dos de la tarde bueno aquí seguimos acá conectados en todo un abrazo y hasta la próxima un abrazo chao 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 chao